Bien, buenos días a todos y todas. Lo primero, daros las gracias por vuestra presencia aquí. La verdad es que estas cosas que organizamos solo tienen sentido si venís, si es práctico. Y, en segundo lugar, si las hacemos es para que os resulte útil, que las podáis aprovechar y signifique un desarrollo para todas las industrias culturales y creativas. Por la lista de asistentes que he visto, está tanto el ámbito público, gente de ayuntamientos, gente de universidades, fundaciones, como también el ámbito privado de empresas, creadores, etc. Entonces, yo me he preparado un discurso más formal que ahora os voy a soltar, porque ya que lo hemos trabajado no me lo voy a guardar. Pero sí que quería deciros lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, el programa de la mañana es bastante abierto. Tenemos dos magníficos conferenciantes, a quien ya de entrada quiero sinceramente agradecer su colaboración y también al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, porque esto lo hacemos mano a mano, colaborando el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Región. Pensamos que es una oportunidad para hacer un poco de networking, de que os conozcáis y que busquéis socios y que busquéis cosas. Entonces, os hacemos una propuesta que en principio no está en programa. Hay estas dos charlas. Creo que es bueno que exprimáis todo lo posible a los dos conferenciantes, pero las personas que queráis, cuando esto termine, y termina cuando vosotros digáis, hemos pensado que podía ser interesante que toméis la palabra durante cinco minutos máximo y el que quiera diga, me llamo tal, tengo interés en esto, busco socios para esto, querría proponer proyectos de esto e intentemos favorecer esos contactos. Yo creo que, ya que estáis aquí, que habéis tomado la molestia de venir, lo podemos hacer yéndonos a la cafetería a tomar un café, pero el problema es que es como en las bodas, que solo hablamos con los de la familia, que somos los que nos conocemos. Entonces, yo creo que es bueno romper esa dinámica y que charléis con los que no conocéis o que veáis las posibilidades. El que organiza el festival de circo, que está aquí, lo mismo tiene proyectos que pueden encajar al ayuntamiento de o la empresa PAD, totalmente libre, cada uno tiene vuestra agenda, es un atraco, pero hemos pensado que dijimos, oye, pues lo siguiente que organizamos es una reunión de presentación de eso, de presentación de proyectos, de buscar socios, de buscar clientes, pero creemos que ya que estáis aquí, el que pueda y quiera, tenemos la sala para nosotros y lo aprovechamos en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, algunas pinceladas de lo que os quería contar. Hemos ido pasando dentro de la Junta de hablar de cultura y mantenemos, hablar de políticas culturales, de industrias culturales y creativas, o sea, de hablar de que esto es una parte importante de nuestro PIB, es una parte importante también, estamos convencidos de la salida de la crisis, estamos, os lo digo en claridad, alguno en particular, ya me lo habéis ido a decir, Europa como continente no tenemos materias primas, no tenemos metales, no tenemos petróleo, no tenemos gas, lo único que podemos considerar como una materia prima de primer nivel y en la que yo creo que no hay duda de que somos líderes mundiales es en cultura y yo creo que eso es algo que tenemos que potenciar, aprovechar, poner en valor y contribuir a un desarrollo que nunca, yo no acepto la dicotomía entre ese desarrollo económico y de empleo con la cultura como parte de ser una sociedad democrática y ser una sociedad civilizada, creo que las dos cosas van unidas. Pensamos también que Castilla y León tiene un potencial enorme porque sumamos muchas cosas, lo estamos viendo, sabéis que estamos potenciando la atracción de rodajes a Castilla y León con la fin comisión, es decir, bueno, la oferta que tenemos de paisajes, de patrimonio histórico, es que aquí puedes rodar desde películas de romanos a películas del espacio, o sea, tenemos todo eso y defendemos la calidad de nuestros profesionales también. Nos interesa mucho también la proyección exterior. En las relaciones en que trabajamos con distintos, por poneros un ejemplo, gremios de editores, en general las empresas editoriales que dieron el salto y empezaron a vender en América Latina en estos momentos están, vamos a decir, llevando relativamente bien la crisis, porque hablamos de un mercado de 450, 500 millones de habitantes, donde hay países que están creciendo al ritmo casi del 10%, veremos ahora esta nueva crisis lo que hace. Entonces, creemos que es muy interesante todos los aspectos de internacionalización, es otra de las prioridades en las que estamos trabajando. Bueno, aquí nos van a hablar de dos proyectos europeos, nuevos desafíos y oportunidades en los próximos años, ese es el título que hemos puesto a esto, Europa con los ciudadanos y Europa creativa, periodo 2014-2020, o sea, va a definir un poco nuestras posibilidades en los próximos años. Estamos, la experiencia que hemos tenido de reuniones anteriores, en el trato que tenemos, en las cosas que os vemos, es que ha habido ejemplos de éxito, o sea, gente que después de esta reunión ha montado un proyecto y ha conseguido financiación, eso es lo que queremos potenciar. Tenemos la suerte de los dos ponentes, la propia consejería, que yo creo que también hemos ido pasando de dejar de ser mecenas a ser socios. O sea, lo que buscamos ya no es, ya no damos dinero como lo hacíamos en otros momentos, porque realmente no podemos, pero buscamos las posibilidades de colaborar con distintas propuestas que nos llegan, que pensamos que sean interesantes para el territorio. Nos interesa también ligar en lo posible a nuestros centros culturales, y ahí os hablo de museos, bibliotecas, archivos, la filmoteca, del mismo modo a los eventos en los que el principal responsable, por decirlo de alguna manera, es la consejería. Os hablo de Fácil en Salamanca, os hablo del Festival de Circo en Ávila, os hablo de la programación del Museo de Evolución Humana, del Museo Etnográfico en Zamora, del MUSAC en León. Estamos muy abiertos a oír propuestas en las que seamos socios para cualquiera de estas actividades o para cualquiera de estos centros. Si a alguien le dice que tenemos un programa muy económico, muy interesante, muy bonito, muy atractivo para los nueve museos provinciales, estamos muy abiertos a escucharlo. Objetivos de estos programas, estimular debate, reflexión y el desarrollo de redes. Creo que también esto es fundamental. Yo vengo del mundo de la investigación y ya es evidente que no puede ser bueno en todo. Entonces, el sistema que funciona es asociarte, asociarte con gente que sea complementaria a ti, llegar a buenos acuerdos para que el reparto de las tareas, el reparto de los beneficios sea equitativo y probar estos aspectos. También yo creo que tenemos que reivindicar nuestra situación como Europa, como país de la Unión Europea y tenemos que estar muy pendientes de las líneas programáticas de la Unión Europea, de las líneas de financiación de la Unión Europea y aprovecharlo en sentido. Bueno, Europa Creativa, como sabéis, es el nuevo programa para sectores culturales y creativos y abarca lo que hasta ahora, hasta el 2007-2013, eran media y eran cultura. Pero ahí no voy a entrar porque yo creo que tenemos a los especialistas dirigidos, como sabéis, a profesionales europeos que trabajan en cine, televisión, cultura, música, artes escénicas, patrimonio y otras afines. O sea, que realmente yo creo que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, nos interesa este programa. Insisto, para nosotros la prioridad número uno es la gente que lo está pasando mal ahí fuera. Entonces, nuestra prioridad siempre va a ser aquello que sean proyectos sostenibles que signifiquen desarrollo económico, que signifiquen creación de empleo. ¿De acuerdo? Fomento de las nuevas industrias culturales, fortalecimiento de las existentes y cauces de cooperación y alianzas con otros socios, que es lo que estamos también pretendiendo esta mañana. Y termino ya. Termino como entusias, expresando el agradecimiento. Estamos convencidos, ayer teníamos una reunión con todos los servicios de bibliotecas, con todas las bibliotecas del territorio y nuestras sensaciones de esperanza. Y también quería transmitiroslo. Vemos una sensación de un movimiento, vemos que el pesimismo del que estábamos instalados estaba cambiando y yo creo que es algo fundamental. Estamos cambiando como país, adaptándonos y pasaremos, hemos pasado por muchas crisis a lo largo del siglo XX. Y hemos salido de ellas con sufrimiento y apretando los dientes y trabajando mucho. Entonces, lo que queremos aquí es que esto sea un espacio no de sufrimiento, pero sí de trabajo y, como os decía el principio, de utilidad. Reitero mi agradecimiento a vosotros. La posibilidad es a que os abrimos de unas intervenciones mínimas, que es decir, quién sois, cuál es vuestro dato de contacto, correo electrónico y teléfono, y a qué os dedicáis y qué buscáis. Y los que queráis, os digo, a mí personalmente me va a ser muy interesante. Yo os dejo con Augusto Paramio, que es quien habéis venido a escuchar y no al director general de Política Constitucional. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Sí. ¿Funciona? Sí. Buenos días. Yo también reitero el agradecimiento de una manera recíproca, es decir, a la inversa, a la Junta y a la Consejería y, concretamente, a esta dirección general a través de su director, que tenemos ya una interlocución que viene de lejos y, en este caso, también personalizada con Patrick y con Maripaz, que ya es una amistad que está ya muy consolidada, porque nos conocimos en un escenario parecido a este y, bueno, pues a partir de ahí empezó todo este proceso de poner en marcha un proyecto cultural. En aquel momento era para el programa que acaba de extinguirse, bueno, que acaba de terminar, la palabra extinguirse. Quizás no sea la más apropiada. Y que, bueno, pues fue seleccionado. O sea, que no hay más. ¿Perdón? ¿No? ¿No funciona? Ah, perdón. Si no me pongo ahí. Quizás haya que apagar aquel. Yo creo que ahora. Tampoco. No. Bueno. ¿Me pongo ahí? Mientras vamos ganando un poco. Ah, tampoco funcionaba el de... Ah. Bueno, yo tengo una voz potente. Estamos a perder el tiempo. Si queréis que repita, repito. Y si no esperamos a que venga el técnico y que ponga los medios necesarios. Pero, bueno, quiero decir que en un contexto de abovedad, yo creo que la acústica es lo suficientemente potente como para que llegue hasta el último asistente. En cualquier caso, lo que decía era que estaba en este proceso de agradecimientos y mi objetivo fundamental, como el de Jesús, que vendrá un poco más tarde, estamos los dos de gira, porque estamos haciendo jornadas informativas en todas las comunidades autónomas. Un poco arriba de nuestra salud, pero ha habido un compromiso de nuestros superiores y de nuestros directores generales que intentáramos promocionar el programa en este momento que acaba de salir del horno, que ha sido aprobado y que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año y que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, pues hemos tenido un poco ese interés y esa machada de decir, bueno, pues antes de que se cierre la fecha de entrega de proyectos de aquella acción que luego veremos que es la más popular y la que mayor impacto tiene entre los operadores culturales, vamos a hacer unas plas, unas sesiones rápidas, un poco, me permite la expresión, para abrir boca, para que los que no tengáis familiaridad con el programa sepáis un poco de qué va esta financiación europea, pero esto no obstá, porque sí que es cierto que tenemos un poco la impresión de que se ha tocado la campana del final del mundo y que hay una cierta precipitación para presentar proyectos a esta convocatoria que, como he mencionado, se acaba en marzo. No es así. El programa va a estar vigente hasta el 2020 y tiene financiación desglosada por años y tiene esas posibilidades de convocatorias que la va a ver todos los años. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos a tomar las cosas con cierta calma y esta es un poco la dificultad de una presentación de esta naturaleza. ¿Por qué? Primero, porque en la sala hay personas que están muy familiarizadas con el programa e incluso que están ejecutando proyectos que conocemos bien y que conozco bien y otros que quizá puedo intuir que no tenéis, me permito el puteo, creo que este tipo de charlas es más bien de distancia corta y estamos todos en el mismo sector y embarcados en este tema de la gestión cultural, la gestión cultural municipal, de temas de ciudadanía, porque hoy vengo con dos sombreros, cultura y ciudadanía, y creo que lo que tiene también interés para alguno de vosotros es saber un poco cuáles son las pinceladas que son necesarias para iniciar una andadura de estas características, que es la puesta en marcha de proyectos europeos. Por lo tanto, a los que ya tenéis cierta experiencia, me excuso porque va a ser una información que es reiterada y que ya conocéis, pero vamos a hacer un poco una charla que beneficie a todos. Ha dicho el director, y esto quizá no se interese, pero este tema burocrático también tiene su interés y ayuda un poco a familiarizarse con lo que son estas instituciones europeas, que teóricamente son muy alejadas y que nuestra batalla está en que no son alejadas. Las instituciones europeas son, como esta institución, que es una institución pública, en este caso una consejería, es exactamente igual, los funcionarios son exactamente igual que nosotros, los potenciales beneficiarios son exactamente igual que vosotros, pero con la característica de que son, que yo creo que es una buena característica, dicho sea de paso, son ciudadanos o gestores culturales o municipios o agentes culturales de todos los países elegibles. Pero este tipo de información, lo mismo que dice el director, que lo que le interesa es que vosotros hagáis red y tomáis un café y esa es una buena medida y que apoyamos... ¿Ahora? A ver, sí, ya veo que sí. Ahora quizá va a ser demasiado fuerte, que ya ha subido el tono de voz. Si es así, me lo decís y bajo el volumen. Entonces, este tipo de información, insisto, que es una información burocrática, sí que puede ayudar a comprender, bueno, pues cómo se va evolucionando, ¿no? Cómo todo este tipo de ayudas, atendiendo al pulso de los gestores culturales, pues ha sido de una manera y luego va a ser de otra, siempre en un proceso de, quizá me peque de un cierto optimismo ingenuo, pero siempre en beneficio de que vaya a ser mejor. Insisto, entiendo que las ayudas que aquí se convocan, pues también han tenido una evolución, desde luego las ayudas ministeriales. Así ha sido, lo que hay que es chequear y testar un poco cuál es la atmósfera y a partir de ahí, pues evolucionar. Entonces, ¿qué es esto de Europa creativa? Y luego de Europa con los ciudadanos. Los dos proyectos, perdón, los dos programas, estamos hablando de programas, son programas que vienen de programas anteriores. Este tipo de iniciativas europeas tiene normalmente una vigencia de siete años. El programa Cultura nació en el año 2000, yo empecé a trabajar en el 2005, pero nació en el año 2000, tuvo una vigencia hasta el 2006, luego hubo 2007, 2013, acaba de concluir y ahora estamos en el periodo 2014-2020. En el 2000 también nació de unas iniciativas anteriores. De hecho, los históricos del Ministerio, ahora Secretaría de Estado, todavía hablan del programa Caleidoscopio y hay todavía dosieres por ahí que están llenos de telarañas, pero que eran un poco la raíz y un poco la esencia de lo que fueron después el programa Cultura. En el año 2000 se juntaron estos tres programas que eran sectoriales, no se rompieron la cabeza, era Cultura, se fundó en el año 2000, lo llamaron Cultura 2000. No hubo mucha complicación, insisto, estuvo vigente hasta el año 2006, luego el 2007-2013 y ahora estamos en este nuevo periodo. De ahí la oportunidad de convocar jornadas de esta naturaleza, porque este es el momento. Insisto, para los que lo saben ya bien y están familiarizados, que sepan cuáles son las nuevas condiciones de este nuevo marco y para los que no tenéis familiaridad y es vuestro primer contacto, pues que sepáis cuáles son, digamos, las características más importantes. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista burocrático, el marco en el que nos estamos moviendo actualmente? Pues es un marco que, como ha mencionado José Ramón, es el programa Europa Creativa y este Europa Creativa funde dos programas que no tenemos nada que ver, bueno, nada que ver o mucho que ver, pero digamos que vamos dirigidos a grupos destinatarios, a lo que se llama en esta jerga europea Target Group, eventualmente diferentes. Uno es el tema del audiovisual y otro es el tema de la gestión cultural. ¿Qué es lo que hace la comisión? Y ahí rompo una lanza y se me puede acusar y acepto la acusación, si fuera así el caso, de cierta complacencia con la comisión, es que en un momento que ve que el tema de la información está demasiado atomizado y que está demasiado, digamos, complicado, decide que monta una sola oficina y esta oficina se llama Europa Creativa con un representante legal. Lo único que exige la comisión es quién es el representante legal del programa Europa Creativa en España y esa decisión la asume el país miembro. En el caso de España se decide que la asume precisamente mi subdirectora, que la oficina se monta en la subdirección donde estamos integrados y ella es la representante legal. A partir de ahí todo lo demás sigue siendo como ha sido hasta ahora. Jesús, que vendrá posteriori, se encarga de los temas de audiovisual, nosotros nos encargamos de los temas de cultura y las antenas, porque el tema de media tiene antenas en unas comunidades autónomas, la antena de Cataluña, donde hemos dado la charla la semana pasada, el tema de la antena de Andalucía, donde haremos una charla conjunto el lunes que viene, y el tema de la antena del País Vasco, donde haremos una charla el miércoles, para que veáis un poco el ritmo que llevamos, se encarga cada uno de su público. Pero a efectos burocráticos ya solo hay una oficina creativa. Esa oficina Europa Creativa, insisto, que está integrada, alojada en la Secretaría de Estado, y en este caso en esta subdirección de cooperación cultural, tiene colgando estos subprogramas. El tema de sub tiene una connotación negativa que no nos gusta mucho, pero lo aceptamos. Nosotros, la oficina donde yo trabajo, somos los representantes del subprograma cultura, Jesús es el representante del subprograma media. Ambos pertenecientes al paraguas de Europa Creativa. Para familiarizar, perdón, y quizá en esta intención de aproximación un poco a las instituciones europeas, esta decisión, insisto, es del país miembro. A ellos les da igual que la oficina se hubiera montado en una fundación externa, puede ser. Tenemos colegas europeos que tienen externalizado la oficina, que no es ministerial. Muchos somos ministeriales, pero otros son, digamos, agencias o fundaciones o NGs. Eso a ellos les da exactamente igual. Una vez que se firma el contrato, lo digo porque es la misma trayectoria que vais a hacer en el caso de que tengáis un proyecto seleccionado. Por eso me interesa que sepáis que nosotros no estamos, hoy sí, porque toca que sea así, en la otra parte del escenario. Estamos muy cerca porque también estamos cofinanciados. Es decir, que nosotros, para el mantenimiento de esta oficina Europa Creativa, tenemos una cofinanciación del 50% de la Comisión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos estos papeles que vosotros vais a tener que rellenar, y que teóricamente son tan engorrosos, y que nos interesa y nos obsesiona, y tenemos una batalla a cuartel con que desactivar ese temor, porque creemos que no es tan legítimo tener ese miedo a los papeles, y en este caso a los papeles europeos, también los tenemos. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un programa de trabajo, tiene que ser aprobado por la Comisión, tenemos financiación, y el lunes llega una consultora externa a la oficina, donde va a pedir absolutamente todos los papeles, entre ellos el billete de autobús, que hoy no he cogido, porque venía andando, pero si hubiera cogido el autobús para venir a esta sala, me lo van a pedir, y que ponga el billete de autobús, si es 1,20€ o no, porque si no tengo que facilitarle, a través de la página web de la EMTO, como se llame aquí en Castilla y León, cuánto ha costado el billete. Es decir, que no nos es ajeno, no nos es extraño el tema de presentar un proyecto, presentar un presupuesto, desglosar ese presupuesto, y luego lo que es peor, lo que es más engorroso, que es justificarlo. Ahora sí, eso nobleza obliga, jugamos con ventaja, nosotros es una ayuda operativa, nos la dan, sí o sí. Vosotros vais a estar en concurrencia competitiva, y a lo mejor hay otros que lo hacen a ojos del evaluador más atractivo, y nos lo dan. Y a nosotros, insisto, al ser una ayuda operativa, que es decir, es una ayuda al mantenimiento de una estructura, lo tenemos garantizado, pero nos la pueden recortar. Es decir, si no justificamos, tenemos un informe intermedio, si en el segundo informe ven que no hay muchos billetes de autobús, y que no hay muchos viajes, o que no hemos ejecutado o implementado el desarrollo de la oficina, pues lógicamente esa segunda parte, que normalmente es un 20%, la recortan y nos dan menos. No ha ocurrido, afortunadamente, pero bueno, podría ocurrir. En cualquier caso, este es el escenario en el que nos estamos moviendo, tenemos ahora dos programas, intentamos ir de la mano, Jesús y yo hemos, o con las antenas, como os he dicho, que va a ocurrir la semana que viene, y ya ha ocurrido la semana pasada, cada uno a nuestro objetivo. Y ahí entramos en un escenario que es casi obsesión personal de nuestra oficina. Bueno, antes quizá de entrar en este tipo de reflexiones, sí que nos interesa efectivamente de que hoy se va a hablar de ciudadanía, que no lo he olvidado, y aquí hay representantes de Europe Direct muy amigos, y que se encargan también de promover programas europeos, pero que tienen un especial interés en temas de ciudadanía, de media y de cultura. Y este es nuestro objetivo, este es nuestro mandato. Pero sale de antemano, que eso es cierto que es mejor que lo sepáis, que las oficinas, tanto los dos subprogramas como la oficina del programa Europa con los Ciudadanos, tenemos nuestra responsabilidad en ese contrato que firmamos y en ese decálogo que tenemos que cumplir, el acompañamiento de los potenciales beneficiarios. Es decir, lo de hoy que creo que puede ocurrir, insisto, estoy hablando un poco en eventual, de personas que no saben nada de este tipo de programas, hasta los que saben mucho, y mucho más que nosotros, que también hay participantes y presentes en esta sala, en ese proceso. Desde el ABC hasta dudas muy específicas de temas de presupuesto, dos días antes de mandar el proyecto, no me cuadra esto con aquello, dónde está la ficha de entidad legal, dónde encuentro este papel. Esa es nuestra mandato. Pero, y aquí enfatizo, no tenemos ninguna responsabilidad en la selección de proyectos. Nuestro mandato, nuestra tarea, nuestro compromiso y es hasta que dais el botón donde el proyecto va telemáticamente a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo evalúa. Es decir, que no hacemos un... Se ha vuelto ahí, me parece. Que no hacemos un filtraje, ni un informe, ni este está bien, ni este nos interesa, nos mantienen absolutamente al margen de este proceso de selección. Lo cual está bien para nosotros, porque no está sometido a esa presión de que oye que el mío, que el de más allá. Nuestro trabajo en ese sentido es más amistoso y más fácil. Y este comité de expertos, y aprovecho, se recluta o se nutre a través de una base de datos que está abierta. Es decir, si a vosotros os interesaría eventualmente evaluar proyectos europeos, tenéis que ir a la página de la agencia ejecutiva. Luego, si queréis, en el turno de preguntas lo vemos, donde hay al final de la página una epígrafe que se llama Call for Experts, y ahí descargáis un formulario y lo vais rellenando. Lógicamente, para ser experto de programas europeosos, van a requerir una cierta experiencia y unas ciertas condiciones. Que sepáis lengua, que tengáis una formación en vuestro sector de referencias, si sois de artes escénicas, si sois de artes visuales, si sois de patrimonio, de bibliotecas. Pero bueno, y esta es nuestra oficina. Es la oficina del Suprema Media, es la oficina del Programa Europeo con los Ciudadanos y es la oficina del Programa Media. Lo digo porque hay otros, y sobre todo estamos en una institución pública, hay otros programas que no, que son los grandes programas, los famosos programas operativos, los fondos estructurales, que España, todo el mundo, sabemos que se ha dado la vuelta. Bueno, eso no era concurrencia competitiva. Ese tipo de programas, los Interreg, vienen directamente a, en el nivel nacional, insisto, a los ministerios de Economía y Hacienda, y ahora de Administraciones Públicas, y en el tramo regional a las consejerías. Y ellos, ahí hay una pelea que ya entraremos en otro momento, que es una pelea, que es el tema de que también han gestionado, a través de Interreg y a través de fondos federal, han gestionado muchos proyectos culturales. Pero no es nuestra, digo la pelea, porque ahí hay un punto casi también personal que nos hubiera interesado quizá haber tenido algún tipo de cooperación, como hay en otros países que ahí están muy juntos. Aquí no, aquí, insisto, esto lo llevan estos dos ministerios, ellos son los responsables, pero son ellos los que presentan, son ellos los que eligen, y son ellos los que justifican a Bruselas. Lo mismo que ocurre con el famoso programa Erasmus, que es muy conocido para vosotros, bueno, para vosotros, o por lo menos para nosotros. El Erasmus, que ese sí que va a ser un lío, porque ese sí que va a juntar a otros programas previos. Nuestro, al final y al cabo, somos dos, media y cultura. Pero el programa Erasmus se va a llevar el tema del Comenius Leonardo Grundig, va a introducir temas de ciudadanía, de juventud, el juventud en acción, va a meter temas de deporte, y ahí lo mismo, no recibe el dinero, si he entendido bien, lo recibe la oficina de la agencia española, y ellos forman a los institutos, en este caso, que a su vez reportan o informan a la oficina, y ellos a su vez justifican a Bruselas. Lo nuestro es, insisto, concurrencia competitiva pura y dura. Y ya estamos en este escenario, y cuando he dicho lo de que estamos por dos programas, mejor dicho, por tres programas hoy aquí, y os he dicho que forma parte de una casi obsesión personal de nuestra oficina, es que esto es algo que voy reiterando, y que ya me habréis oído algunos de vosotros, incluso con una insistencia un poco molesta y un poco de abuelo cascarrabias, pero es que es así, no tiene menos legitimidad. Y lo dije ayer, y lo diré el lunes, y el miércoles, y el jueves, que hay jornadas de estas características. El objetivo es que vosotros, y insisto en este tuteo, tenéis que saber que las posibilidades europeas son muchas, muchas. Y que por ser operadores culturales o por ser representantes municipales, no tenéis que ir exclusivamente a los temas de ciudadanía o los temas de cultura. Es que una vez que habéis entrado en esta dimensión europea, podéis ir a muchos otros programas. El ejemplo por excelencia, y es el que normalmente, porque es el más recurrente y el más recurrido, mejor dicho, y el que más me sirve, es que aquí hay representantes municipales, un alcalde o un municipio, que tiene su programa ADOC, que es el nuestro, el programa de ciudadanía, porque va dirigido a corporaciones municipales, porque va a temas de hermanamiento, porque va a temas de sensibilización, de directivas y de políticas europeas, pero ese ayuntamiento tiene una concejalía en este caso. Esa consejería de cultura, claro que tiene que venir al programa, su programa cultura. Pero es que además tiene un grupo de ciudadanos que hacen temas de audiovisual, tiene toda la media, pero es que tiene una consejería de educación, una concejalía, o esta, que tiene las dos juntitas, tiene programas de educación. Pero es que educación, resulta que es que no tiene los alumnos de secundaria, tiene gente de cierta edad que tienen formación no arreglada, pero es que hay un programa, a la medida, que es el programa con un bici. Y tiene temas de ecología, temas de sostenibilidad, es que hay un programa, que es el programa LIFE. Es decir, que el abanico de iniciativas es enorme y que hoy nos convoca cultura, ciudadanía y media, pero que no desestiméis las otras posibilidades, que tiene una retórica muy parecida, muy parecida. Ahora sí, el paragüitas, mejor dicho, el paraguas, el énfasis, lo tenéis que hacer si vais a cultura, de cultura. Eso ocurre, no se ocurre mucho. Ahora está el programa muy de moda en universidades y en institutos y vienen a vernos. Y vemos un proyecto con alumnos que van, que vienen, que vienen. Le decimos, bueno, cuidado, esta iniciativa, este contenido, se está deslizando a otros programas. No tenemos ninguna dificultad, ningún problema en redirigidos a dónde es. Pero por utilizar de nuevo una expresión quizá muy popular, arrimamos el asco a nuestros alumnos. Es decir, estos alumnos hacen teatro y hacen exposiciones. Pues claro, venid al programa de cultura. Porque esos alumnos pueden entrar a formar parte del programa de cultura. Y podemos hacer exactamente este argumento a la contraria. Alguien que vaya a verles a ellos con programas de cultura que les digan, oye, ahí está la oficina de su programa media, del Europa Creativa, pero ¿por qué no ponéis más el énfasis en temas de educación? Pues esto es la consigna que interesaría que estuviera un poco hoy ahí, que se quedara hoy un poco encima de la mesa, o mejor dicho, en esta parte del auditorio. Que una vez que habéis hecho un cesto, se hacen ciento. Y que una vez que habéis peleado con un formulario europeo. Yo he visto los de Erasmus, son muy parecidos. O sea, te bajas, ahora claro, descripción del proyecto, pues no vas a poner, la descripción tiene que ser una descripción cultural. Descripción del proyecto, pues tienes una descripción de audiovisual. Descripción del proyecto, pues tienes una descripción de educación. Eso es un poco la maestría o la pericia que tenéis que tener para describirlo. Pero ya lo veremos cuando veamos un poco las características. Es que la pericia o la maestría no es difícil. Porque las ayudas de esta dirección general, seguramente que las desconozco, o las ayudas de la Secretaría de Estado, que sí conozco, son ayudas que van dirigidas concretamente a un grupo destinatario, en este caso empleando la retorica europea regional, de comunidad autónoma en nuestro caso, o a un grupo destinatario y de una cobertura geográfica regional, o a un grupo destinatario, en el caso de la Administración General del Estado, de la Secretaría de Estado, nacional. Y te piden cosas concretas. Los programas europeos, al tener cobertura, al atender a más de 30 países, son de una ambigüedad, es un término quizá un poco peyorativo, pero son tan abiertos, tan flexibles, que cualquier proyecto que esté, lo que voy a explicar ahora en un momento, que esté un poco en esas coordenadas, es perfectamente elegible. Entonces, ya sabemos lo que es la Oficina Europea Creativa, ya sabemos que nosotros, ya hablo en primera del plural, nos ocupamos de dos programas, vamos a concretarnos, antes de ver lo que son los dos programas, sí que interesa que tengáis unas, digamos, unas nociones elementales que yo creo que impedirían, y que os disuadirían, lo lamento, pero es mejor que lo sepamos de antemano, de iniciar una aventura de estas, porque esto es una aventura y es un viaje, ya lo he dicho muchas veces, en el sentido de que desde que empiezas hasta que termines, las cosas se cambian, un viaje que yo he oído entre a colegas que están hoy aquí que tiene dificultades, efectivamente, mi papel es decir que no tiene dificultades, es desactivar ese tipo de tópicos, pero es un camino, una trayectoria, que yo con ese positivismo y ese optimismo, insisto, ingenuo, creo que es necesario, mejor o no mejor dicho, que se justifica por sí mismo, al margen de cuál sea el resultado, que nos dan dinero que es lo que queremos, que es lo que todos buscamos tal y como está la situación, pues que bienvenido sea, pero incluso en el caso de que el proyecto no se ha seleccionado, y en la oficina han pasado muchas personas que han tenido proyectos no seleccionados, y te dicen merece la pena, primero, porque pierdes el miedo a esos formularios, ese miedo atárico de qué horror, no sé por qué, lo que decíamos antes, es a la Unión Europea, pero ¿por qué? La Unión Europea es exactamente igual, lo que pasa es que en vez de castellano-leoneses, que la mayoría somos hoy de aquí, incluido yo, pues son de muchos miembros, pero es que es exactamente igual, un alcalde, un director general, un director de una fundación, es exactamente igual, exactamente igual con sus altibajos y con sus mezquindades y sus excelencias, entonces, ese miedo se pierde, y dices, bueno, ¿por qué voy a tener yo miedo a presentarme al programa Erasmus, ni al programa Live, ni al programa Media, ni al programa, porque esa es una de las características por las que merece la pena meterte en este fregado? Y número dos, porque se crea el partenariado, porque se crea el vínculo, porque se crea el consorcio. Ya he trabajado con los islandeses, y digo Islandia porque es elegible, albaneses, y digo Albania porque es elegible, hasta donde sabemos, o con los italianos. Y a partir de ahí, pues mira, con esto no he entendido bien, con esto sí, bueno, es lo que es la historia de una amistad, que das un vínculo, y dices, muy bien, no salió mal, pues ahora vamos a hacer otro proyecto, o vamos a hacer una relación puramente bilateral, vamos a llevar nuestro grupo de teatro al ayuntamiento de Campaspero, y el que venga, de acuerdo. Entonces, esta es un poco, digamos, las condiciones que se nos ocurren, y hablo en primera del plural, para alentaros a que entréis un poco en este escenario. Y si no fuera así, si el miedo pervive, que es totalmente legítimo, ¿para qué estamos nosotros? Las oficinas estamos para eso, para ayudar a ese proceso, en el proceso de, me da miedo, no vamos a traducir los formularios que están, las guías que están traducidas, por cierto, a todas las lenguas. O sea, que si alguien de aquí habla montenegrino, la tiene montenegrino, pero si hay ese temor de, me da una cierta reserva o me da un poco de miedo, efectivamente esa es nuestra tarea. Hasta el momento del botón, insisto que a partir del botón ya nuestra tarea desaparece. Aunque luego paternalizamos, porque nosotros también creamos vínculos, y aquí hay ejemplos de proyectos que han estado muy próximos, y cuando vimos el resultado nos da mucha alegría, y que cuando vemos que no ha sido seleccionado nos da mucha pena, y sí que seguimos en esa interlocución de, un poco tutelando, incluso cuando el proyecto ha sido seleccionado, que ya no formaría parte de nuestra responsabilidad, pero que no podemos por menos, porque estamos muy implicados. Entonces, efectivamente, ya tenemos esta foto en blanco y negro, y ahora sí que estaría bien que actiéramos muy reprisado. En otras ocasiones me tomó demasiado tiempo, pero hoy no quiero abusar de vuestra paciencia, que además es viernes y estamos cansados al final de la semana. ¿Cuáles serían un poco las condiciones o los requerimientos? Insisto que quiero que sepáis de antemano, antes de entrar en este tipo de programas europeos. Voy a decir los tres, porque ya estuve el otro día en una jornada donde había representantes de otros programas, que os recomiendo el programa COSME y el programa Horizon, que a su vez son herederos de programas previos, el Horizon del séptimo programa Marco, no sé si aquí hay representantes de universidades, tenemos un enorme interés en colaborar con ellos, de hecho ya hemos identificado quién se va a encargar, porque el Horizon tiene cientos, es un abanico complicadísimo, y hay un reto, que es el reto seis, que puede integrar proyectos culturales. Y nos interesa mucho trabajar, porque hay tipos de acciones que desbordan nuestra competencia, como su programa cultural, y que ellos pueden asumir. Bueno, pues ellos me dijeron que no todos los programas, o sea, que cuando yo decía unas afirmaciones, pues que no eran totalmente ciertas, así que ahora me tomo la precaución de decir, casi todos los programas europeos, casi, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de que casi, o al menos los nuestros, todos los programas europeos requieren? Requieren, el primero, por supuesto, la identificación del dispositivo, lo que acabo de decir, vamos a ver quién se ocupa de lo que a mí me interesa. ¿Cultura? Aquí estamos nosotros. ¿Ciudadanía? Aquí estamos nosotros. ¿Media? Ahí vendrá Jesús, ¿de acuerdo? Pero tenemos que identificar que lo nuestro es un proyecto cultural. ¿Cuál es el nivel? Lo que se llama el... Sí, lo que se llama el nivel. El nivel. El nivel. Nuestro proyecto es regional. Nos pasa, aunque parezca algo escolar y algo que no es muy... que es muy fácil de entender, pues nos pasa. ¿Proyectos que van a ocurrir en Valladolid? No. ¿Proyectos que van a ocurrir en Bohemia? No. ¿Proyectos que van a ocurrir en Nápoles? No. Los proyectos de ámbito regional y de ámbito nacional son competencias. O, de aquí, el director general que se ocupe de los proyectos que van a ocurrir en Valladolid, o del director general de Nápoles, o el director general de Bohemia, y, en su defecto, las instituciones nacionales, los ministerios. Un proyecto que va a ocurrir en Valladolid y en Santander y en Cataluña sería... Si son regionales, habría que ir a las instancias regionales. Y si son de una vocación más generalista y más de administración general del Estado, más nacionales, mejor dicho, son competencia del país miembro. Un proyecto que ocurra en España es competencia de la Secretaría de Estado. Un proyecto que vaya a ocurrir en Nápoles, de Italia. De Nápoles, pero que tenga también un recorrido por la República Italiana. Lo digo porque nos siguen llegando proyectos que van a ocurrir en Valladolid, o que nos siguen llegando proyectos que van a ocurrir exclusivamente. ¿Sabes? O proyectos de traducción del castellano a la euskera. No. Hay una línea específica de la Dirección General del Libro, en la que yo también estoy, que va dirigida a proyectos de entre las lenguas cooficiales. En el momento que estamos en el nivel europeo, tenemos que contar obligatoriamente. Nuestro proyecto tiene que asumir y tiene que movilizar, en nuestro caso, a operadores culturales de los países elegibles. En el de ciudadanía, a ayuntamientos, fundaciones, asociaciones, ONGs, de los países miembros. Siempre tienen que tener una dimensión transnacional. En el momento que no... Y la anécdota, y eso también es otra anécdota, o mejor dicho, otro ejemplo reiterado. Cuando estamos en el nivel nacional, dejamos de emplear el pronombre personal de primera persona, yo, y el de segunda persona, tú, en beneficio del pronombre personal de primera persona rural. Nosotros y, de segunda, vosotros. Es decir, ese nosotros es españoles, italianos, ingleses o británicos, ese vosotros es islandeses, eslovacos e italianos. Eso es obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya identificado, como en los barcos A15, y A15 es... Nuestro proyecto es transnacional y nuestro proyecto es cultural. Aquí estamos. Nuestro proyecto es transnacional y nuestro proyecto es de ciudadanía. Aquí estamos. Con esa esquizofrenia que vivimos con mucha alegría. Por una parte el de ciudadanía y por otra parte el de cultura. Y una vez que ya esté identificado, vamos a atentarnos un poco a la ropa y vamos a tener... Y vamos a saber que, obligatoriamente, tenemos que tener personalidad jurídica. Personalidad jurídica, todo. Personalidad jurídica quiere decir asociaciones, fundaciones, organismos públicos, organismos privados, empresas, siempre que tengas estatuto legal. Lo único que no se puede ser, y es así de... pragmático, es una persona física. Lo demás, todo. Insisto, todo lo que tenga personalidad jurídica. Tú tienes luego que justificar, quizá, con tus estatutos, que tienes esa vinculación. Y que te muevas en el ámbito cultural o en el ámbito de ciudadanía, lógicamente. Estoy haciendo, si os dais cuenta, un poco esta doble vertiente. Mejor me callo porque ya ha habido situaciones en las que hemos querido promover que otro tipo de instituciones que no estuvieran vinculadas al sector cultural, si su proyecto era cultural, se pudieran presentar. Y hemos recibido más de un caponcete porque insisten en que la asociación tiene que desarrollar su actividad fundamental en el ámbito cultural. Así que vamos a poner la venda antes de que se produzca la herida y tenemos que tener esta vinculación a los dos sectores, o de ciudadanía y de cultura. Dicho esto, no me resisto a reivindicar lo que decía anteriormente porque hay ejemplos. Es que la Universidad de Lugo, la Facultad de Veterinaria, tiene un proyecto seleccionado y la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, en calidad de socios, es cierto, no en calidad de líderes. Pero la Facultad de Veterinaria y la Consejería de Justicia no son precisamente instituciones que teóricamente tengan vinculación al ámbito cultural. Pero vamos a decir que tenemos persona jurídica vinculada a estos dos sectores y en el de ciudadanía igual. Aquí ya tenemos que hacer una pequeña diferencia porque empieza lo que puede dar lugar a malos entendidos, el non-profit, el ánimo de lucro. Pero el proyecto, hablamos ya solo de cultura, el proyecto no tiene que tener ánimo de lucro, pero la institución solicitante sí que lo puede tener. Es decir, que tú eres un teatro y un teatro tiene ánimo de lucro y una galería de arte y digamos que está en el mundo de los beneficios. Lo que no tiene que tener ánimo de lucro es el proyecto, ¿de acuerdo? No te puedes enriquecer, aunque sí que puede tener beneficios. ¿De acuerdo? Es decir, que yo soy una empresa de gestión cultural o una auditoría, que las auditorías se prestan sus servicios muchas veces a las instituciones o a los potenciales interesados para gestionar proyectos. Ellas mismas también pueden ser solicitantes. Y de hecho, otro día estaba en Santiago de Compostela y uno de los que estaba encima de la mesa era un superproyectazo de 2.400.000 euros y el socio alemán era una auditoría, mientras ellos demuestren que están vinculados al sector cultural. Es decir, podéis tener ánimo de lucro el solicitante, el proyecto no, aunque puede generar beneficios. No sé, porque tú eres un teatro y dices, yo voy a tener beneficios por entradas, voy a vender catálogos. Pero una cosa es los beneficios, los ingresos, mejor dicho, y otra cosa es los beneficios. Esto no aplica para ciudadanía. Ciudadanía no tenéis que tener ánimo de lucro. Es decir, las asociaciones que se presenten, fundaciones, asociaciones, ONGs, ayuntamientos, lógicamente no tienen que tener. Pero creo que hoy quizá el énfasis está, por la sala que nos convoca, más en el tema de cultura. Número 2. Sí, no, no. Sí, tenéis que tener capacidad de captación de fondos. Y esta es la parte más antipática. Y lo tenemos que tener bien claro y que no haya malos entendidos y que no haya frustraciones a posteriori. Capacidad de captación de fondos quiere decir que la mayoría, y ya vuelvo a decir la mayoría, no todos, de los programas europeos están atravesados por la consigna de la subsidiariedad. Cofinancian, no financian. Es decir, ¿qué? Cofinancian al 40%, al 50% y al 20% en el caso de cultura. Y en el caso de ciudadanía, lo mismo. Tenéis que tener entre todos, y ya avanzo la característica número 3, entre todos, la capacidad de cofinanciar. Es decir, no solo el líder. Si sois 3, 4, 5, 6 o 30. Entre todos, tenéis que asumir esa parte que tenéis que demostrar que tenéis para cofinanciar. Tenéis un presupuesto global de 150.000 euros y pedís 75. Los otros 75 sois vosotros los que tenéis que tenerlo de alguna manera. ¿Cómo se subsana esa parte que es, insisto, la más antipática y la más áspera? Pues hay ciertas fórmulas. Una, las ayudas. Las ayudas europeas no son incompatibles con las ayudas de ámbito regional ni local. Vamos a decir, nosotros somos una asociación cultural de Zamora, ¿de acuerdo? Y hemos llegado a un acuerdo. Lanzamos un proyecto con cuatro socios europeos y en el desglose, porque todo esto es una estimación. Todo esto, en el fondo, es contar un cuento que al evaluador le guste. No estáis arriesgando nada. Bueno, estáis arriesgando tiempo, ilusión. Pero, ¿qué decir? Que no tenéis que tener el dinero bloqueado. No van a mirar en el banco exactamente si... Vosotros presentáis y creéis, estimáis que ese proyecto con vuestros cuatro socios os va a costar tanto. Con lo cual, la entidad de Zamora tiene que tener 20.000 euros. Tiene que contribuir nominalmente con 20.000 euros. Esos 20.000 euros se los da, ahora que estamos aquí, la consejería. Mira qué bien. La consejería a través de la Dirección General de Patrimonio o cualquier dirección general. Es compatible. O nos la da el INAEM de la Secretaría de Estado o la Dirección General de Bellas Artes. Es compatible. Ahora, tiene que estar el timing bien cerradito, porque no podéis decir cuando se resuelva la ayuda europea que os han dicho desde la Dirección General de Valladolid que la van a tener o desde el Ministerio. Tenéis que tener garantizado que aquí ya está resuelto. Pero es una buena salida, porque tú estás contando con un dinero nacional para cofinanciar un proyecto europeo. Eso es posible. La número dos. Y aquí entramos, y eso sí que es una enorme novedad. No sé si lo sabéis los que tenéis proyectos que estáis ejecutando, que en la sala hay varios. Esto es una novedad que la recibimos, imaginaros, con un regocijo y con una ilusión extraordinaria, pero cuidado, porque puede dar lugar a un terreno resbaladizo. Los programas europeos se pueden imputar gastos a personal. Y los que venís de universidades estáis muy familiarizados con ese tema, hasta el punto de que los programas de educación, la mayoría, todo se cofinanciaba con gastos de personal. En el cultura no. Se tenía un plafón, un techo. No se podía justificar gastos de personal superiores al 20%. Pues esa característica ha desaparecido. No está en ninguna parte de la guía. Ninguna parte de la guía. Esta nueva guía, la nueva guía, se ha hecho aún más ambigua. Y esa ambigüedad que a muchos molesta, yo vuelvo al optimismo que me caracteriza, lo doy la vuelta al argumento y me parece que es al contrario. Es algo que te puede ayudar a encajar tu proyecto, tu iniciativa y tu propuesta, era la palabra que buscaba, si tienes la pericia que es necesario. Entonces, al no tener ese techo, habría que ver cómo se podía llegar a ese 50%. Lo que sí sabemos, y por eso os lo digo, lo del tema del terreno resbaladizo, es que lo van a mirar con lupa. Es decir, que si vosotros decís, mi funcionario, mi profesor, mi investigador o mi empleado trabaja en el proyecto y lo demuestro porque aquí tengo la hoja de tiempos, por lo cual este cobra tanto dinero y se dedica al proyecto tantas horas, se computa de esta manera, eso lo van a mirar con mucho detenimiento. Nos llega rurrunes de que hay asociaciones donde todos trabajan por el proyecto, el director general, y cuando ven dicen, bueno, pero cómo es posible que todo el staff o todo el personal... O sea, lo van a mirar. Pero digamos que en blanco sobre negro, en la guía no hay ese tope. Han desaparecido muchos topes. Han desaparecido los topes de la subcontractación, que antes eran el 50%. Pero tentaros un poco la ropa antes de iros por todo el dinero en temas de personal. Esa es la segunda... Y luego, claro, si tenéis dinero o dinero por bienes propios o recaudados, pues mejor que mejor. Pero sí que lo van a mirar. Y aquí hay personas, estoy seguro, incluida Maripaz, que hemos tenido experiencias similares. Se han dado cuenta, por ejemplo, desde la agencia, que se ha dado dinero a instituciones con poco músculo, que consideran que tienen poco músculo, y se han dado cantidades de calao. Entonces, ahora van a mirar si la institución es capaz de lo que se llama la capacidad financiera para gestionar esa... Más que para gestionar, que siempre tenemos capacidad para gestionar dinero ajeno, para cofinanciar con la mitad. Entonces, todo eso lo van a mirar, van a incluso... No es un requisito a priori, es a posteriori. Te pueden pedir un aval bancario. Si ellos ven que aquí hay algo que no cuadra, te van a decir, bueno, vamos a ver, deme información adicional, que en una primera atacada no te lo pillan. Entonces, esa es la segunda característica. Y la tercera, lógicamente, es la primera, que es tener socios. Socios en Europa y tener contactos y tener un partenariado que lo tengan. Paradójicamente, y es algo que también ocurre todos los días, y no voy a citar nombres, primero porque sería de una descortesía extraordinaria y justo, pero son muy, muy llamativos, lo de buscar socios. Instituciones enormes que te dicen que van a buscar socios. Instituciones que tienen departamentos de relaciones institucionales, instituciones que tienen departamentos internacionales, quieren buscar socios. Pues bueno, nosotros, vamos, yo al menos, sí que creo que es mejor tenerlos de antemano, que les conoces, que sabes de qué van, pero bueno, en el caso de que no sea así, hay bases de datos de búsqueda de socios. En un momento la hubo en nuestra página, ¿vale?, en la página de nuestra oficina en Madrid. Ahora, como estamos en construcción, porque tenemos que hacer la nueva página de Europa Creativa, todo eso requiere una parafernalia complicada, porque somos institución pública y tenemos que pedir permiso y comprar el dominio y, en fin, no la tenemos activa. Los italianos tenían una, que tampoco está activa, era Croacia, Italia y España, los que teníamos bases de datos. ¿Qué os sugerimos? En el caso que realmente queráis buscar socios, os ponemos una herramienta muy, muy, muy rudimentaria y muy elemental y es que nos enviéis una pequeñísima descripción del proyecto. Somos un grupo de teatro de Zamora, tenemos interés en encontrar un socio para implementar un proyecto de teatro clásico y los datos de contacto son esta persona y estas son nuestra, medio folio, en inglés, claro, por eso lo tenemos que mover. Estamos en nuestra red con nuestros colegas homólogos europeos y esto es lo que podemos daros hasta ahora. Recibimos muchos, lo ponemos, lo mandamos a los enlaces, a los enlaces a las comunidades autónomas que tenemos para que ellos, a su vez, un poco lo distribuyan y lo difundan. Pero, insisto, si tenéis algún tipo de experiencia previa porque habéis tenido algún contacto con otro tipo de socios, yo creo que es mejor tentarles a ver si están dispuestos a iniciar este viaje con vosotros. Y luego, número tres, que sería la característica primera, ya hemos dicho que tenemos estas tres características, lo suyo sería tener una idea, que es lo que realmente es lo que pone en marcha todo este aparataje y lo que pone en marcha todo este viaje. Y esta idea, ahí sí, como las ayudas de la Dirección General, entiendo, como las ayudas de la Secretaría de Estado, tiene que adaptarse a lo que pedimos. A lo que piden, mejor dicho, nosotros no pedimos nada. A lo que piden, tanto la Comisión como la Dirección General o la Consejería de aquí o la Secretaría de Estado. ¿Qué ocurre? Lo que decía antes. Las ayudas regionales concretan mucho lo que quieren porque van dirigidos a su público. Las ayudas nacionales concretan, ya no tanto, pero concretan lo que quieren. Y las ayudas europeas son mucho más ambiguas. Muchas más ambiguas en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pedían en el periodo anterior? Señor, movilidad, circulación, ¿cómo un proyecto europeo no tiene movilidad? Es que si no la tiene, no es un proyecto europeo, sería un proyecto regional. ¿Cómo no va a tener circulación de obras? Es decir, que están un poco en el ADN de lo que son las ayudas europeas. Movilidad, circulación, eso en el periodo anterior. En el nuevo periodo, claro, hemos dicho que estamos en un nuevo periodo y lo que os decía, están muy testando por dónde van los tiros. Entonces, ahora, a estas tres características le añaden lo de las ICCs, que son las industrias culturales y creativas, lo de las nuevas audiencias, en fin, por dónde van las cosas. En el periodo anterior, al 2007-2013, se hablaba de las nuevas tecnologías. Bueno, pues ahora todo ese baluarte, o mejor dicho, todo ese bagaje, lo asumen, pero añaden ciertas cosas que han sido decididas. Por lo que dicen, porque la comisión lo que está es lanzando sus redes para ver lo que dicen las redes, mejor dicho, lanzando sus hilos para ver lo que dicen las redes, para testar qué es lo que interesa. Todo ese tema del dinero, que siempre en temas culturales había como un cierto rubor y una cierta reserva. Ahora se habla abiertamente de lo de que la cultura contribuye al PIB. Bueno, lo que hemos oído hasta la saciedad en foros como este o de otra naturaleza. Entonces, lo que pides es eso. Pues nuevas audiencias, que se reactive el tejido cultural, que se desfragmentarice el mercado. Se habla de mercado y, bueno, pues esto es... Pero no te está diciendo que queremos que tenga una dimensión histórica y que ponga de renombre la tradición medieval. No, no entran en ningún tipo de vicisitudes. Entonces, insisto, están dando cobertura a Albania y a Andalucía, a Islandia y al sur de Nápoles. Tienen que dar algo que encaje a todos esos países. Y, bueno, pues ya entramos en lo que es el menú. ¿Cuál es este nuevo programa? Que ya llevo mucho tiempo. Esta es la presentación. Bueno, pues eso, los nuevos programas. Esto ha sido todo el proceso que ha tenido, que, bueno, ya está... Aquí está todo el pescado vendido. Entonces, ¿cómo se presentó? ¿Cuál fue el primer presupuesto? 1.800 millones. Luego se acabaron 1.600 y pico. ¿Cuál pasó por el Parlamento? Luego por el Consejo. Se hicieron recortes. Los países miembros... Perdón, recortes. Se hicieron modificaciones. Pero, insisto, todo esto ha estado online. Ha estado puesto a servicio de los ciudadanos. La consulta fue abierta. Se podía decir, si yo soy una editorial, no me interesa que las editoriales online no eran elegibles y ahora lo son. Pero no presionaron lo suficiente como para que los libros que se traducan en el marco del subprograma de cultura, efectivamente, no sean solo literatura por ahí dura. No dieron la presión suficiente como para poner biografías. Pues no. Ahí perdieron la batalla y no son elegibles todo lo que no sea literatura o lo que sea de ficción. Os estoy poniendo un ejemplo al azar. Pero ya está. Este es el marco legal en el que nos estamos moviendo. Y esto es lo que todos sabemos. En la última negociación se incrementó el 9, pero es porque se había bajado más. 1.460. Se partía en la cifra inicial de 1.800. Ahora que no está Jesús, me alegro. Porque a media 56% yo tengo la respuesta. Siempre los de media se llevan más. Los de cultura menos. Pero, bueno, es lo que hay y aquí nos tenemos que aguantar. Y luego aquí hubo este 13%. Esto lo explico muy, muy deprisa. No porque es una línea, y también pasa en ciudadanía, que la comisión se queda para sí mismo. Dice yo quiero este dinerito pues para mantener las oficinas, por ejemplo, tanto la del punto europeo de ciudadanía como la de las dos oficinas. Y ahí mete un pequeño cajón de sastre. Aquí están metidas las capitalidades europeas de la cultura. Aquí está metido el premio europeo de literatura. Aquí está metido el premio europeo de música. Que no son de concurrencia competitiva. Esto se lo queda, insisto, la comisión para sus propios actos. Y algunos son de visibilidad. Y aquí metió algo que para nosotros sea muy novedoso y que fue recibido con mucho alborazo. Que es un instrumento de garantía financiera. ¿Qué entendíamos por eso? Entendíamos que era una cantidad de dinero que a través del banco europeo, el BIS, que no sabemos muy bien lo que es, hacía acuerdos con bancos nacionales. Como eso sí que ya lo hay en otros programas, y ahí sí que me atrevo porque lo he participado en mesas como esta, como hay otros programas que dicen, hago un convenio el BIS con el ICO o con el Banco de Santander. Y a través de eso se concedían créditos blandos a los que tuvieran interés en participar en estos programas y que no tenían financiación. Eso era lo que entendíamos. Lógicamente, pues fue muy, muy, muy bienvenido. Bueno, pues la alegría duró poco, no porque la hayan quitado, sino porque está bloqueado por lo menos hasta el 2016. Este año no está vigente ni en la convocatoria del 14 ni en la convocatoria del 15. Veremos lo que pasa en la convocatoria del 2016. Pero hay que estar muy atentos a este instrumento porque todo lo que acabo de decir, todo ese rollo de que si el personal, si los gastos de personal, si los gastos de tal, se vería dulcificado en cierta medida si hubiera sido este instrumento que ayudaría a cofinanciar los proyectos a entidades que no tienen ese músculo, que no tienen esa capacidad, que son muchas. Lo que acabo de mencionar, les junta. ¿Por qué les junta? Bueno, pues porque hay un desafío tecnológico, porque, bueno, entre nosotros los junta porque es mucho más fácil para la comisión, lo que acabo de decir, no negociar con una cantidad de oficinas. En España era el media, luego el cultura, luego las antenas, en Italia era... Todos juntitos, pero cada uno pastorea con los suyos, insisto. Esto que he mencionado del instrumento de la línea transversal dio lugar a equívocos y se pensó que iba a ir a proyectos transversales, a proyectos de media y de cultura, que se pueden hacer, pero no es eso, no es eso. Media va con lo suyo, nosotros vamos con lo nuestro, aunque si estoy diciendo que hay que ir a por todas, está claro que no estoy excluyendo ese tipo de, digamos, de matrimonios de conveniencia, pero no quiere decir, todo esto es literatura, una literatura muy interesante, pero yo creo que lo que hacía era facilitar la interlocución con los países miembros, porque si hay 30 países, insisto, cada país, luego, a su vez, tiene un montón de oficinas, era un complicado. Libro de cabecera, todo esto está basado, como he dicho, en la famosa estrategia Europa de Interente, y que son, bueno, pues los de desarrollo sostenible, son, digamos, personas para los que estamos un poco familiarizados con este tipo de literatura, está en todos los periódicos, y es por ahí por donde van los tiros, y es, digamos, un poco, está la filosofía que les ha inspirado. Mercado Cultural Fragmentado, lo que he dicho, facilitar el acceso, el tema de las audiencias, que es interesantísimo, y a nosotros, y eso lo digo casi confidencialmente, estamos haciendo, intentamos hacer, por una parte, jornadas de estas muy rápidas, como la de hoy, a costa de nuestra salud, por todo el territorio, y luego estamos intentando hacer ya un tipo de jornadas, que a ver si podemos, de capacitación, es decir, para aquellos que ya están muy, muy, muy bregados, vamos a traer a alguien que diga cómo se hace un buen presupuesto, ¿vale? A alguien que, cómo se hace un buen plan mediático, que también es una cosa que es importantísima en los proyectos europeos, y que nos cuenten muy bien qué es eso de las audiencias, porque lo de las audiencias, bien una descripción, la propia guía del programa, o sea, que no estamos hablando de literatura en vapor, sabemos muy bien lo que es, pero debía haber algo más, yo estuve en una reunión de un colega, de mi colega, no, de mi colega, de mi colega, el colega francés, y fue pues como la que hicimos nosotros en el Rasofía, en este caso fue en el Pompidou, fue estupenda, y abrió, abrió la conferencia un investigador, investigador de lo que aquí sería el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y dio una charla científica, hablando de, no me acuerdo si era un animal o era un insecto, bueno, él habló de cómo un grupo de animales, por necesidades de supervivencia, hacía consorcios, consorcios, y que era completamente aplicable al tema, al tema de cómo se hacen consorcios en el ámbito cultural, un tema apasionante, eso es lo que yo creo que por ahí va el tema de las nuevas audiencias, y el tema de cómo llegar a públicos que no son los tuyos, lo tenemos un poco maduro, insisto, pero habrá momentos en que daremos una, convocaremos una jornada para hablar un poco de esto en profundidad. A día de hoy, nuevas audiencias, un teatro tiene cautivo su público, una galería de arte tiene su público, ¿cómo traemos los que no son nuestros públicos cautivos y nuestros públicos fidedignos? Eso es, hubo una conferencia también en Bruselas donde se habló, y alguien levantó el dedo, y me pareció que era lo más interesante, no es tanto el trasvase de públicos, yo creo que lo interesante es cómo traer los que no van a nada, los que no van ni a las artes visuales, ni a las artes escénicas, ni al libro, es algo que hay que trabajar, y eso les interesa mucho, insisto, ahí entran temas transversales, somos un grupo de teatro, pero vamos a hacer un convenio por lo que vienen grupos y antiguos de exclusión, por lo que vienen temas de cárceles, temas de gente mayor, temas de migrantes, temas de eso es lo que entendemos por la elastificación. Y luego lo ves, los préstamos bancarios, para las pymes del sector cultural, pero que ahí le hemos dejado en un impasse. El tema de la UNESCO, de promover la diversidad cultural-lingüística, el crecimiento sostenible, esto, insisto, es lo de la Europa 2020, y luego las redes, promover tanto network-network, lo que hay que hacer es redes, lo que decía el director, que es lo que se hace aquí, que a veces es mucho más interesante que lo que contamos ahí, lo que luego enredáis vosotros ahí entre intercambios de contactos y de tarjetas o de papelitos post-it donde os contactáis. Y ahora estamos, en el nuevo subprograma, es capacidad financiera, que lo van a mirar, la capacidad operativa, cómo eres capaz de gestionar. Yo creo que la capacidad operativa se les supone a casi todos, pues muy pequeños que sepan, son lo suficientemente ingeniosos y tienen la suficiente formación como para saber manejar, pero claro, la cofinanciación es más espinos. Y luego, claro, innovativa, estamos hablando de las tecnologías. Y ahí era donde decía, y esto lo dejo un poco ahí en barbecho, porque hay que también madurarlo, muchos proyectos vienen, ¿vale? Y vienen y dicen, nosotros somos el Museo del Patio Herreriano, somos el Museo del Musac de León, somos el Museo Esteban Vicente de Segovia, y claro, queremos enredar y tenemos encaje en el programa Cultura y no hay ningún problema. Pero ya queremos entrar en temas de tablets, una tablet que quiero que se ponga delante de una obra, que se descargue, todo eso ya está fuera un poco de nuestro ámbito de competencia, ya entra en temas de investigación y desarrollo, ya entra en temas de novedad. Eso ya estaría más en el nuevo horizonte, en el heredero, como se ha dicho, del séptimo programa marco. Entonces, todo esto de las nuevas tecnologías, claro, está completamente en la esencia de esta nueva trayectoria. Volvemos a la ingenuidad y al positivismo. ¿Cómo va a ir un nuevo programa que sea más complicado que el anterior? Bueno, pues este es, y de hecho, el nuevo programa 713 fue mucho más fácil que el 2000-2006. Y yo creo que en este caso no hay nadie en este público, pero yo me he encontrado con operadores culturales, vamos, con gente como vosotros, que hizo sus proyectos en el 2000, y de Ávila, precisamente, un proyecto muy bonito que nos seleccionaron, de temas de mística y de trayectos de mística. Todo eso era a casco porro, a máquina, te llamaban, hacías fax, en fin, pues ahora todo es mucho más online, todo es mucho más fácil, todo es, digamos, mucho más, la dimensión internacional, por supuesto, y esas acciones especiales de la AE que no tienen nada que ver y que son las que se cubren con ese 13% que hemos dicho. Los países, todos estos. Ahora, estar muy, muy al tanto, todos estos son países elegibles, estoy casi seguro, pero por si acaso, todos tienen que firmar un acuerdo, estar atentos, porque esta lista se actualiza continuamente. Antes de empezar a ver si podemos trabajar, dar al clic este y ver si realmente estáis, estos países son elegibles. ¿Por qué? Ha desaparecido la de terceros países, no sé si recordáis que había una acción de terceros países, que una vez fue México, otra vez fue Australia, otra fue Canadá, ahora esa acción ha desaparecido, pero incluyen a lo que llaman países de vecindario, que en los países del este son los que están por la parte de arriba y los de abajo son todos los países del sur, que por cierto, aquí no los tengo, pero que si cliquiera aquí seguro que salen. Entonces, ¿ves? Israel, Moldavia, Marruecos, vamos a ver, para nosotros, por nuestra situación gráfica, todos esos países del sur interesan, por ello sé que hay un programa que se llama MEDA, que han trabajado mucho en este ámbito. Pero insisto, para tener un poco las cosas bien claritas, dar un cliqueo y ver cuáles están vigentes y cuáles han firmado, porque estos países tienen que firmar un acuerdo, el famoso memorándum de comprensión, y tienen que pagar incluso un cheque para que sus operadores culturales sean elegibles igual que los demás. Esto es todo lo que os había dicho, ¿quiénes son los elegibles operadores culturales? Pero, pero, constituidos desde hace como mínimo dos años. Esto lo tuvieron en una época, lo quitaron durante el periodo de 2007-2003 y lo han vuelto a poner. Dos años tenéis que estar constituidos legalmente como mínimo desde hace dos años, excepto redes. Redes, la categoría de redes que luego la vamos a ver, está exenta. Pero luego os cuento por qué, no por qué, cuál es la especificidad de redes. ¿Por qué ponemos lo de audiovisuales? Porque cuando venga Jesús a hablar, que hablará del tema de audiovisual, un proyecto, y más que nada ahora, tal y como estamos, como acabo de mencionar, con las nuevas tecnologías, que es un grupo de danza contemporánea, que tiene vídeos, que tiene audiovisuales, claro que esas acciones son elegibles, perfectamente elegibles, como una acción más en el proceso de implementación del proyecto. Pero si el objetivo definitivo y último es un audiovisual, que vayan al media. O sea que no hay colisión. Claro que podemos hacer una web y claro que podemos hacer, pero insisto, una acción más, no un documental, no un audiovisual, que eso entraría ya en la competencia del programa media. Estas son las cuatro acciones, proyectos de cooperación, tal y como les entendemos, los que estáis aquí proyectos seleccionados, sois todos de cooperación, unos hay grandes y otros pequeños, se va a mantener, en vez de llamarse grandes, se van a llamar de gran escala y otros de pequeña escala, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Las redes, que las había anteriormente, plataformas y traducción literaria. Los proyectos de traducción, de nuevo, esto es lo que tenéis que tener, ¿ves? ¿Qué promueve? Pues lógicamente, lo que he estado diciendo hasta ahora, actividades culturales internacionales, formación y capacitación, la transnacionalidad, el networking y el abrir el mercado a los artistas emergentes. Los proyectos, la primera acción. No hay diapoe, pero lo podría haber. El presupuesto destinado a este año, es decir, al 2014, la acción de cooperación es con mucho la que más dinero se lleva, porque es la que más impacto tiene. Y cuando he dicho que hemos venido, porque el 5 de marzo se cierra, es esta la que se cierra, es esta. Que es la que todos entendemos por un proyecto de cooperación. Viajamos, vamos, necesitamos dinero para hoteles, para viajes, para alquilar salas, para que venga el mejor actor a dar un taller, para subcontratar en plan mediático, para que venga. Eso es un proyecto de cooperación. Plataformas y redes son acciones que ya llevan intrínsecas en sí la internacionalidad. Una plataforma y una red es que tiene normalmente 30 o 40 miembros. Ahí ya no hablamos de socios. En este caso somos socios, en esta se habla de miembros. Y las traducciones, que era una pregunta que se hace muy reiterada, la editorial es una sola, no tiene que estar en consorcio con editoriales de otros países europeos, pero lo que sí que tiene que tener internacionalidad es su proyecto. Su proyecto es los libros que elige, tiene que dar esa idea de transnacionalidad. Perdón, creo que, ¿cuál es dentro de los proyectos de cooperación, que insisto, es lo que se lleva el mayor número de presupuesto, el mayor porcentaje de presupuesto y, sobre todo, lo que tiene más impacto, son los pequeños, los que antes se llamaban naciones de cooperación, que tenéis vosotros, y tiene la Junta un proyecto de cooperación, de patrimonio, mínimo tres países, igual que antes, tres países, no tres socios. Cada país puede llevar más de un socio, una asociación cultural de Zamora, otra de Soria y otra de Burgos, serían tres socios españoles, un solo país, tenemos que tener al menos tres países. Tope de financiación, tope 200.000, igual que antes. Pero antes te decían que el mínimo era 50, ahora lo ponen en el mínimo. Y antes te decían que lo mínimo que podía durar esta acción era dos años, ahora dicen que cuatro. De nuevo volvemos a esa ambigüedad, no hay mínimo ni en tiempo ni en la horquilla de financiación. Y el gran aquí, realmente la única batalla ganada, o realmente ganada, ha sido en este tipo de acciones, en los pequeños a escala, que son con mucho los que más impacto tenían. La cofinanciación llega hasta el 60. En la conferencia que dimos en el Reina Sofía, la representante de la agencia, yo creo que, con cierta alegría, creíamos al principio que iba a ser el 70, se quedaron el 60, y nos contentamos con que sea así. Es decir, que el top es 2.000. Antes era más fácil, ahora no lo tengo tan claro y no sé nada bueno en matemáticas. Antes decías que el presupuesto global era 400 de lo que pedimos 200. Ahora, ¿de qué es el 60% de 200? ¿Cuál sería el presupuesto global para que sea el 60% de 200? No lo sé, lo hacéis la cuenta vosotros. Pero hay que decir que tenéis que tener la capacidad entre todos, entre los tres mínimo, para financiar ese 40%. Esa es la novedad. Pero no hay mínimo. Pregunta reiterada, ¿puedo hacer uno de 10.000? Sí, pero no había mucho sentido pedir a financiación europea para un proyecto de 10.000. Si lo puedes asumir y con 10.000 euros hacer cuatro años, vamos, no dice nada, pero es que la propia acción te está diciendo cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Los grandes, igual, ahora son seis países, seis, seis, exactamente igual, la misma retórica, la misma, perdón, condiciones. Antes te ponían mínimo y antes sí que era fácil, porque antes te decían como mínimo tres años, como máximo cinco, como mínimo 200.000 euros, como máximo 500.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo mínimo eran 200.000 euros y tres años, lo mínimo que podía solicitar era 600.000 euros. 600.000 al 50%, pues este es al 50%, presupuesto global 1.200.000. Lo máximo eran cinco años, lo máximo era medio millón, dos millones y medio de presupuesto global, porque cinco años por medio millón, dos millones y medio, presupuesto global cinco millones. Hay proyectos españoles, este es Santiago de Compostela, era uno de ellos, si puedes asumir dos millones y medio de cofinanciación, pues ahí te lanzas. Pregunta reiterada, ¿cuántos? No sabemos. Nosotros lo que podemos daros es un informe que colgaremos de nuestra web y que se ha dado a todos los consejeros en la reunión o a todos los directores generales, no lo sé muy bien, de cuál ha sido el impacto del programa en España por comunidades autónomas, con todos los datos de contacto y todas las descripciones del proyecto, lo que pasó en Castilla y León, lo que pasó en La Rioja y lo que pasó. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues podemos intuir por dónde van a ir los tiros. Hay más países y hay una crisis tremenda. Posiblemente se incremente el número de proyectos. Anteriormente a la acción de pequeña escala se presentaban como 300 y pico y daban 106, lo cual está muy bien. Pero ya en el último año se presentaban 500. A la acción de gran escala se presentaban 80 y al último año se presentaron más de 100 y daban 11 o 12. Aquí en Castilla y León, y están los representantes, hay algunos de cooperación de pequeños y uno grande de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento. Traducción, pues traducción queda igual. Ahora, de nuevo volvemos. ¿Cuál es la característica? Lo pide la editorial. De acuerdo, como hemos dicho que es persona jurídica, tiene que pedir la editorial. Característica novedosa va a haber una convocatoria anual y una convocatoria plurianual. Característica de todo este periodo y del anterior, pues que tiene que ser obras de ficción. Lo siento, no hay ni literatura de, ni de, ¿cómo se dice?, ni filosofía, ni ensayo literario, ni cartas, es decir, unas cartas noveladas como las Relaciones Peligrosas, eso sí, claro, porque es una obra de ficción. O la nueva Eloisa de Rousseau, es que es ficción. Pero un libro epistolar entre dos intelectuales no sería elegible. Novedad, se pueden cubrir, porque antes eran exclusivamente para los honorarios del traductor. Ahora se pueden cubrir gastos de promoción, gastos de difusión, pero al traductor no le van a dejar ahí. Se va a obligar a que en la contraportada, que se pone normalmente una biografía del escritor, se va a obligar a que se ponga una biografía del traductor. Tienen preferencia aquellos que tienen la, que han traucido los premios europeos de literatura. Esa acción que he dicho, premios de las capitales culturales, es el programa de premio literario europeo. Bueno, pues había que ver quién, fue una mujer, para mí desconocida, una escritora, quién ganó el premio en los diferentes países, y si lo tradujerais, tendríais algún punto de más. El reto para mí, no para mí, perdón, tanto para mí, el reto en esto no está tanto en, bueno, pues que el traductor tiene que tener una biografía, que la lengua materna tiene que ser la lengua, perdón, que la obra tiene que ser traducida a la lengua materna del traductor, que tiene que ser una obra que haya sido publicada ya, pero no traducida previamente. En fin, todo esto, lo importante es cómo justificáis la selección, porque lo mínimo que podéis presentar es a la pequeña, a la convocatoria de un año, tenéis que presentar como mínimo tres libros y como máximo diez. O sea, hay un package, lo metéis en un paquetito, y la grande es como mínimo cinco y como máximo diez. ¿Por qué habéis elegido esos seis, siete, cuatro o cinco libros? Ese es el reto. No hay que buscar el oportunismo. ¿Tenemos aquí en nuestro almacén cuatro libros? No, no, no. Tenéis que decir, les hemos elegido porque son autores minoritarios, porque son autores poco leídos, porque están muy relacionados por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que queráis. Pero tenéis que justificar la selección de los libros y sobre todo que tenga esa dimensión europea. Se me olvida decir algo, claro que tendría que decir el lunes y que tuve que decir el viernes, es que la Constitución Española habla de las lenguas cooficiales. Si veis el epígrafe español, yo creo que pone español, lo castellano, en ese paraguas está el euskera, el gallego y el catalán. Es decir, que una lengua... Y, de hecho, hay muchos proyectos del italiano al euskera, del catalán al italiano, del gallego al francés. O sea, que las lenguas cooficiales son perfectamente elegidas. Y aquí entramos ya en el tema de las redes y de las plataformas. Ayer dijo alguien en la sala, y me hizo mucha gracia que había leído la convocatoria, que era para un número restringido de plataformas. Y es verdad. Esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, pues que les interesa promover eso, el tema de redes, que les interesa tener el feedback de las redes, claro, de qué van. Y, como decía otra persona, que es para los campeones. O sea, que a lo mejor ya son redes que están bien instaladas en donde tienen que estar, que las redes... No, no donde tienen que estar, donde están. Pero donde les interesa estar, que es donde se toman las decisiones políticas, y que suele ser, por siempre, en Bruselas, o en La Haya, o en Amsterdam. Y, para explicaros claramente, la diferencia entre redes y plataformas, a las redes, insisto, no hay que tener esos dos años de constitución, pero te exigen que si montas una red, ahora te decimos, bueno, muy bien, nosotros somos una red de actores de Castilla y León. Somos una red, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, llevamos unos dos años, un montón de años, y vamos a montar una red europea, con redes de, como mínimo, 15 países, ya lo veis ahí, como mínimo 15 países. Vamos a darla de alta y vamos a constituirnos como red, que, por cierto, alguien dijo del público, que yo no lo sabía, que el ordenamiento jurídico español no contempla la figura de red. Bueno, pues una asociación cultural internacional, con 15 o 20 países. Nosotros tenemos ahí la ventaja del tema de Latinoamérica, que hay muchas redes que funcionan a ese nivel. Entonces, la montamos, pero todos tenemos que venir de redes anteriores que estén constituidas como hace... Es decir, la red de actores de Castilla y León está constituida hace dos años, la red de actores de Eslovaquia tiene dos años, la red... O sea, todos los miembros, ya no hablamos de socios, de la red recién constituida, en el caso de que sea así, tienen obligatoriamente que venir de redes anteriores constituidas anteriormente. ¿Cuál es la diferencia, así, grosso modo, entre lo que entendemos como redes y plataformas? Redes es más para adentro. Lo que se va a financiar es cómo esa red se organiza eventos de capacitación. Es decir, somos una red europea de actores, vamos a concretarlo, de teatro clásico, tenemos más de 15 miembros, y lo que pedimos dinero es para capacitarnos, es decir, para atraer a personas que vengan de... Pues, como acabo de decir, de un ámbito que no tiene nada que ver con el nuestro, que puede ser el curso del ámbito científico, del ámbito del business, que nos cuente cómo podemos hacer que esta red de actores de teatro clásico sea más potente, tenga más impacto, se desarrolle mejor, tenga más... Esa es la gran diferencia. Es más, de puertas para adentro. Nosotros ya tenemos constituida esta sociedad de amigos, tenemos ya mucha andadura, tenemos mucha experiencia y queremos eso, estar, ser, todavía más, digamos, buscar mayor capacitación, queremos ir más lejos para que todos los miembros de la asociación se beneficien y para ello, pues, necesitamos este dinero. Esta es lo de redes. La de plataformas, que aquí te piden diez miembros de al menos diez países, es lo mismo, pero aquí es más para promover. El tema de plataformas, su propio nombre casi lo indica, tiene algo de trampolín. Queremos hacer coproducciones, queremos hacer exposiciones, queremos hacer festivales. La plataforma, ya lo tenemos, y queremos dar visibilidad, no para nosotros, sino a artistas emergentes, que lo pone bien claro. ¿Ven qué queda esto? Porque siempre están hablando de temas de artistas emergentes y luego a ver cómo se sustancia el tema, promocionar el sello de calidad europea. Y aquí la diferencia es que realmente el coordinador de esa plataforma, que es la SAIT, y conocemos en algún caso alguna, por supuesto, que está en Bruselas, es el que va a llevar todo el tema de la coordinación, tiene mucho trabajo. En el otro caso, es mucho más transversal, mucho más horizontal y entre todos, todo se beneficia aquí el trabajo del coordinador, porque él tiene que hacer la selección de los nuevos miembros, la selección de quién van a promocionar, la selección de los artistas emergentes, todo el tutelaje y monitorización. Básicamente es esto. Esta es la diapos, entiendo, Maripaz, que vais a colgar todas las presentaciones, ¿verdad? Esta es la diapos donde viene, digamos, la duración, el número de socios, las subvenciones máximas, porque ya hemos visto, perdón, que no hay mínimas. En el caso de que sean plurianuales, la de los años y el porcentaje de cofinanciación. Digamos que esta es la que pone un poco blanco y negro, blanco sobre negro, todo lo que acabo de decir en una, digamos, en una cuadrícula más comprensiva. Y estos son nuestros enlaces. Dónde estamos, lo que nos ocupamos, el correo electrónico. Estamos, insisto, muy pendientes, queríamos que una vez que acabara todo este momento que ha sido así un momento de mucho viaje y de mucho trabajo, pero en el momento que tengamos ya la web, a día de hoy podéis ir todavía a la del PCC. Ya no tenemos legitimidad en hablar del punto de contacto cultural. Lo decía el otro día también con mucho chascarrillo, nosotros pagamos ese logotipo porque hicimos un concurso público. Todo lo que os he dicho que nos requiere la Comisión Europea con un concurso de tres presupuestos, bueno, pues ese PCC ya no lo podemos utilizar porque ya no somos punto de contacto cultural. Pero a día de hoy hasta que entremos la nueva y pongamos Europa Creativa y pongamos un enlace al su programa Cultura y ahí estemos nosotros su programa Media y ahí está Jesús y a las tres antenas podéis ir todavía al PCC, aunque no tengamos legitimidad para utilizar este término y ahí está todo lo que deseamos que hagáis. Toda la información que he dicho tenemos Facebook os aconsejamos que os deis de alta en nuestra base de datos esa base de datos está que os tenemos creo que actualizados. Informaos de todo lo que pasa los papeles todos los enlaces hemos hecho hasta ahora han hecho mejor dicho porque yo he parado poco un PDF con todo el proceso de darse de alta antes de empezar porque este año para todos los programas europeos antes de empezar a bajar bueno, antes no es obligatorio tenéis que bajaros ese PIC lo sabéis que es un portal de la Unión Europea donde generáis vamos, donde os dais de alta el otro día la jornada que hicimos en Madrid hicimos paso a paso como se hacía todo eso y hasta que no os estáis dado de alta nos genera el formulario o sea que no podéis hacer un formulario hasta que no lo ha habido entonces hemos hecho un PDF donde vienen todos los pasos de lo que y ahora muy deprisa y esto no puede ser porque están aquí mis colegas de Europe Direct que no quiero de ninguna manera frustrarles pero es verdad que cambiamos un poco de tercio no de tercio porque si he dicho hasta la saciedad que efectivamente esto es factible para los dos pues este es el programa Europa Creativa que es lo mismo perdón Europa Creativa Europa con los Ciudadanos aquí no nos dejan el mismo programa nos dejan el mismo nombre y seguimos siendo PEC Punto Europea Ciudadanía este logo que también lo pagamos este logo no desaparece esto nos llevaría a nuestra web entiendo bueno hay que entrar no tendría que entrar no tiene mayor interés pero este sí que sigue exactamente igual que era anteriormente y este programa lo mismo que es lo cual es la perdón pues que el grupo destinatario está perfilado eso a corporaciones municipales a temas de fundaciones y asociaciones y a ONGs incluso a sindicatos pero que trabajen en temas de ciudadanía de debate de intercambio de políticas de cómo cómo plasmar o cómo o cómo o cómo o cómo evaluar las políticas europeas en nuestro en nuestros respectivos países implica más al tema de ciudadanos pero eso ese alcalde que he dicho o ese municipio no tiene que desestimar el tema de cultura para los temas de ciudadanía y para todo tenemos una una relación privilegiada con los Europe Direct no olvidéis que hay una red de oficinas europeas que se llaman los Europe Direct que igual que nosotros están cofinanciadas por la la Comisión Europea que igual que nosotros están integradas donde quieran aquí hay diputaciones está la de Zamora que es diputación está la de Valladolid que yo creo que es también diputación no estoy seguro me lo pueden me pueden corregir pero que ellos tienen también esa labor de sensibilizar a todas las políticas europeas en su caso también de una manera más porque tienen muchísimos programas que gestionar y yo creo que les derivan si es cultura pues a la ira a Europa Creativa pero ellos también tienen también esa labor y en el tema de ciudadanía tenemos mucha mucha interlocución y hay también los centros de documentación europea que están integrados en las universidades hay en Salamanca hasta donde sé y también creo que aquí en Valladolid y todo lo que queráis de todos los documentos de todos los papeles no exclusivamente porque están en universidades y si un investigador quiere saber cuál es la ley o cuál es la norma recurren a ello pero cualquier ciudadano puede perfectamente dirigirse a ellos y decir oye cuál es este documento que seguramente sin duda os lo buscaría entonces tenemos los mismos programas el programa anterior lo que os he dicho anteriormente los participantes son básicamente los mismos y aquí entramos en el tema pues más más triste el año en el periodo de 2007-2013 había 216 millones y aquí el recorte ha sido salvaje y no estamos todavía totalmente seguro que estos 186 millones no se vayan a a a recortar el programa no se ha aprobado teóricamente se tenía que haber aprobado el 26 de enero hay algo muy exótico que queda muy bien y que os voy a contar porque yo no he ido a la reunión de Bursoras pero fue mi compañera y me lo contó y dije esto lo cuento que tiene mucha que tiene mucha literatura y tiene mucha gracia tres países se reservaban el derecho de dar el voto todo eso se ha se ha lo ha alargado mucho entre otras cosas porque entre esos países era Alemania que tenía elecciones no sabéis ante nada entonces hace nada entonces hasta que nos tuviera constituido un nuevo gobierno y con todas sus con todo eso conlleva se aprobó se tenía que aprobar por el Reino Unido se aprobó hasta donde sabemos que en las dos cámaras y lo tiene que firmar la reina y no ha firmado entonces lo que me han dicho es hasta que no firme la reina de Inglaterra el programa no entra en vigor porque es ese debate vamos ese quien lo sabe que lo entienda en cualquier caso se supone que se aprobara en enero y la perdón en enero en febrero a principios de febrero con lo cual la primera convocatoria no sería hasta finales de marzo los objetivos generales aquí cambian fomentar la ciudadanía las mejores condiciones insisto que esto en este sentido los universidades y los centros y los centros de europeos de las universidades son son muy 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 operativos y y extraordinariamente útiles en este tipo de información y aquí decimos que ha habido una simplificación realmente había una simplificación en el programa anterior había cuatro acciones ciudadanos activos con Europa la creación de redes los hermanamientos la creación de redes una acción que no era operativa y a su vez cada acción tenía medidas y submedidas en fin cierta complejidad y había una cuarta que era memoria activa europea vinculada exclusivamente a temas de holocausto y de y de y de ¿cómo se dice? de stalinismo ¿vale? bueno pues estas cuatro acciones las han simplificado en dos ¿de acuerdo? y han puesto la primera memoria esta memoria histórica europea yo creo que está aquí bueno las organizaciones solicitantes estos insisto sí que no tienen que tener ánimo de lucro los grupos de ciudadanos los grupos de investigación los las corporaciones municipales los ayuntamientos los comités de hermanamiento que tienen que funcionar vamos tienen que presentarlo pero siempre en nombre del ayuntamiento y luego también hay ayudas a proyectos como los entendemos y subvenciones operativas subvenciones operativas son las que decía antes estas van a los think tanks que son organismos muy 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 concretos hay casos sí sí casos españoles de organismos seleccionados y la ayuda no va para lo que acabo de decir un proyecto prohibido la ayuda va para la institución un think tank es el de FAES del que tanto se habla o de la fundación alternativas vinculada al partido socialista o del CIDOB que es una fundación que está en Cataluña lo digo porque de estas dos dos de ellas han recibido financiación estas fundaciones tienen un departamento el CANO se presentó pero no se lo dieron se presentan a a esta ayuda operativa en concreto porque tienen departamentos la mayoría tienen departamentos de digamos de de debate y de y de y de y de análisis político en varios hasta donde sé las que acabo de mencionar tienen un departamento de Medio Oriente un departamento de América Latina y tiene un departamento europeo bueno pues para el mantenimiento de ese personal que trabaja en esos en esos temas estrictamente europeos se piden estas ayudas dan poquísimas poquísimas pero sí que ha habido casos en que ha dado entonces que tiene que presentar el plan de trabajo que vamos a hacer en temas europeos de eso porque esto es brainstorming es puramente y duro órganos órganos de reflexión pero las que nosotros las más populares son estas ayudas y lo que os decía que estos temas de memoria lo han amplificado ya no es exclusivamente a temas de nazismo y estalinismo es temas de otro tipo de dictaduras en España este tema es muy extendido y es un tema que imagino que se hizo presión desde los comités de gestión para que entrara o la dictadura de los corones de Grecia o el fascismo de Italia pero siempre siempre en red sí que hubo una reunión en la presidencia de Lituania en Vilnius y nos dieron ahí una formación y tomando café con la representante de memoria histórica del programa de Europa con los ciudadanos yo le dije lo que pensaba y me dijo es exactamente lo que dice algo de temas de memoria española vinculados a esto a un tema regional no sería elegible pero es que la casuística de lo que puede ocurrir aquí en España tiene muchas similaridades con otros de otros países ahí sí que entraría y que estos temas de memoria histórica en diálogo con temas de memoria histórica similares serían elegibles pero como he dicho al principio de la charla un tema exclusivamente nacional no sería y luego hay esta acción transversal que no tiene mayor lo que pone conmemoración de víctimas momentos históricos sitios de la historia reciente acciones que fomenten la tolerancia entiendo que ha sido puesta en marcha esta acción atendiendo al incremento de los partidos radicales y tiene ese enfoque multidisciplinar tiene prioridades hay lo que llaman topics exclusivamente para este año cosa que la cultura no hay otros programas entre ellos este programa que dicen los temas de este año son este este y este bueno pues así como cultura no hay en ciudadanía sí que los hay y los temas los tres temas de este año son el centenario de la primera guerra mundial la que conmemoración de la caída del muro de berlín y el aniversario de la integración de los de los países de europa occidental y edental es decir no obligatoriamente pero si el proyecto que presentáis en el ámbito de memoria histórica puede hacer un link aquí ya volvemos a estar en desventaja afortunadamente porque estuvimos vinculados en la primera guerra mundial y el tema de berlín pero bueno podéis darle un poco quizá porque en temas de memoria histórica cuando fue el nazismo y el stalinismo había varios proyectos españoles no uno varios que eso sí que daba un auténtico logro un país que estuvo afortunadamente al margen de estos dos eventos y había al menos dos proyectos de la diputación de Barcelona de temas de catalanes en campos nazis un tema me parece que del país vasco o sea que si quieres esa expresión de arrimar a la sardina se puede hacer porque lo hay y luego todas las otras acciones los temas de la sociedad civil que seguramente conociéis los temas de los ciudadanos de los hermanamientos de la creación de redes todos esos los van a meter en esta segunda en esta segunda edición con esta prioridad que es las elecciones al Parlamento Europeo no tenemos todavía muy bien la formación la tendremos la semana que viene en Bruselas para que nos cuenten exactamente cómo articulamos todo esto y cuál es el training para explicarlo quizá con un poco más de detalle y esta acción transversal de valorización no se interesa en absoluto porque no tiene concurrencia competitiva y son acciones de visibilidad de la propia comisión y entre otras el mantenimiento de las oficinas la misma ayuda que he dicho estoy terminando la misma ayuda que perdón la misma diapositiva donde venían todas las explicaciones en las diferentes en esta rejilla la tenemos aquí con las subvenciones máximas y el número de países requeridos y el porcentaje de cofinanciación las operativas que son las que he dicho del CIMTAC exactamente igual lo podéis consultar en nuestra web y ten en cuenta ojo que el voluntariado que es la transnacionalidad la emisión local y el diálogo intercultural y acceso y que nos consultéis para cualquier duda y se acabó porque ahora creo que me he excedido y ya le toca a Jesús hablar no sé si hay un momento de duda si lo dejamos es ahora vale pues lo hacemos ahora y cuando queráis ¿tenéis alguna duda? sí claro claro es claro bueno hay muchos de Slime pero este es el de los proyectos de cooperación que es el porque cuando he dicho lo de que lo tenía que haber quizá enfatizado más que tenemos esa impresión del fin del mundo es que este por eso tenemos esta prisa para contarlo o contároslo o contarlo o que hagamos este tipo de reuniones pero esta 5 de marzo es 5 claro es 5 de marzo del 14 5 de marzo del 15 5 de marzo del 16 es decir que va a haber convocatoria hasta el 2020 para proyectos de cooperación yo me tentaría dar ropa lo digo por algo que tengáis mucha prisa porque esta convocatoria estamos en un año de tránsito con lo cual va a ser un año excepcional lo presentas en marzo vale se va a seleccionar perdón a evaluar me imagino que en primavera se os comunica me imagino que en verano y el proyecto que es lo que a ti te interesa se tiene que empezar como muy pronto creo que el 1 de septiembre es decir a finales del 14 ¿cómo? exacto pero no espera pero la del 15 volvemos ya al calendario normal se convoca en octubre el deadline es en marzo y el proyecto puede empezar el 1 de mayo entonces va a haber muy pocos meses entre octubre del 14 y mayo del 15 a lo mejor te interesa más esperar a la convocatoria y a partir de ahí el 15 el 16 el 17 el 18 el 19 y el 20 va a ser como te acabo de decir octubre otoño marzo entre la de proyectos y mayo starting date fecha de inicio del proyecto como pronto tú dices el 1 de mayo a mí hay muchas instituciones que por cuestiones de tesorería dicen no yo no quiero el 1 de mayo quiero el 1 de octubre puede ser el 1 de octubre ¿se no va a hacer un proyecto sobre el camino de Santiago con una empresa ¿sí? ¿sí? qué curioso el y me decía Maripaz que nos conocemos mucho en casos prácticos uno de los proyectos así que que hemos elegido de caso práctico para 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 las jornadas informativas incluso junto con el de Valladolid para la jornada informativa de la Europa Creativa porque ya tiene como digo yo en su propia en su propia esencia ya tienen estos nuevos criterios de nuevas audiencias y de temas de de desarrollo de nuevos mercados y todo esto y es en los cuentos del camino de Santiago ¿sí? te ponemos en contacto con ellos se llama y son cuentos derivados del camino de Santiago el portenariado era muy convencional España Francia y Portugal digo muy convencional porque no había grandes rezos sí, sí conocemos muy bien a la persona sí, sí sí, sí sí, cuenta con ello todo eso todo eso todo eso es elegible ¿alguna? sí, micro si lo he dicho ya sí que estén vinculados al sector cultural sí, sí sí, sí perfectamente estáis constituidos hace dos más de años es una empresa una fundación una asociación que estáis vinculados al ánimo cultural que tenéis más de dos años de vida perfectamente elegible ¿sabes? ¿y cómo entonces cómo justificáis que estáis en el ámbito vale sí, sí sí ¿alguna más? se puede perfectamente siempre que establezcan muy bien la frontera ayer hablamos y seguramente Jesús incida en este término podéis presentaros a todos y hablamos siempre de la broma del la broma del del ah perdón es el pobre además tiene pues la repito yo no que está en una en una asociación donde están tratando temas de educación y temas culturales entonces en ese en esa digamos en esa consigna que intentamos transmitir de que pueden ir a todos lo que les le digo es que lo único que no se puede y se encienden todas las luces rojas es la doble financiación es decir un proyecto el mismo que va a educación y a cultura pero si tú haces una disección el festival de cine de Valladolid puro y duro media pero si tiene unos talleres y quieren ver cómo funcionan los temas de las diferentes corrientes es decir de toda esa parte que es más bien literaria que es más de en realidad dentro del ámbito de cultura entonces tú asociación que se mueve en temas de educación que teóricamente entiendo que vais a temas de educación pero que quieres extender los temas de tus alumnos lo que hablan es de temas de de europeos de cómo hacerles participar en las elecciones de cómo ser sensibles a las directivas europeas en temas de ecología en temas de residuos ayer había una persona que recuerdo muy bien que estaba en Zaragoza y su tema era un hermanamiento y andaban no sé si andaban y cantaban o hablaban de temas europeos todo eso entraería perfectamente en temas de ciudadanía perfectamente entonces esos esos alumnos o esos profesores que lo que les hacen es una formación de cómo se sensibilizan y cómo forman parte de Europa y cómo no es lo que decíamos antes un mercado fragmentario todo eso se diría dentro de temas de ciudadanía y es perfectamente elegible por supuesto si vosotros sí que no tenéis que tener ánimo de lucro que no lo tenéis estoy seguro pero ahí sí que así como en cultura he hecho esa especificidad en temas de ciudadanía tenéis que ser non profit en temas de financiación cuando haces de financiación en los otros no se determina el tratamiento no no el NEM efectivamente yo me acuerdo perdón que te interrumpa en el primero en el cultura 2000-2006 se ponía que cada organizador que se llama así tenía que asumir al mínimo un 5% del presupuesto de cofinanciación al menos un 5% como mínimo esa cláusula desapareció ahora claro ahí entramos un poco nosotros por supuesto que lo puedes hacer pero tú imagínate que nos aquí echemos un vistazo nos presentas un proyecto donde la mayor cantidad de financiación la asume un socio la mayor cantidad entonces el evaluador va a ver que está desbalanceado ¿qué ocurre? que lo que decimos tu proyecto hay algunos socios porque cuando veas en el sumario te va a decir en el glosario en el jornito te va a decir ¿quién es un socio o un coorganizador? es alguien que tiene una responsabilidad directa en la redacción ejecución y financiación del proyecto tanto el líder como los socios entonces es que este tiene poco dinero muy bien pues tiene poco dinero ¿vale? pues darle una relevancia extraordinaria en la ejecución tiene poco dinero pero es muy importante quiero decir que lo que tenéis que demostrar es que estáis todos implicados y antes esto es algo que antes decía muchísimo y últimamente no lo digo porque como vamos ahora ya por otros derroteros y es algo que nos piden siempre siempre los directores y siempre los políticos el retorno ¿cuál es el retorno a España? por ejemplo ¿cuál es el retorno a Eslovaquia? del dinero porque claro todos estos programas están pagados por impuestos de los países miembros los pagamos entre todos entonces les interesa decir España no es posible ni se debe los programas estos de nuevo aunque parezca un poco de buenismo no promueven más que la cooperación cultural internacional y al proyecto de Burgos o al proyecto de Valladolid le han dado un millón cuatrocientos mil euros ¿qué se queda en Valladolid? ¿o qué se queda? yo creo que no se sabe porque el líder es la fundación de cultura y él recibe el dinero pero él está luego centralizando y dando el dinero al socio es decir que no se puede hablar en términos de retorno hay otros programas que sí yo pongo yo quiero en este caso no entonces el socio que ponga poco que puede ocurrir porque tiene poder para que no se quede de invitado de piedra y no vean que hay cierto oportunismo y que viene un poco a hacer el papelote de que es un proyecto transnacional hay que darle mucha preponderancia pero para contestarte la pregunta el desglose de la cofinanciación lo podéis hacer como queráis en el periodo anterior están todos en el periodo anterior tú vas a nuestra web no sé si puede ir desde aquí y tú dices proyectos seleccionados y dices vale proyectos españoles proyectos con líder español proyectos con socio español y crees que los quiero ver todos pues te damos un enlace donde viene todo en inglés lo nuestro lo hemos traducido lo hemos colgado y en algún momento lo hemos publicado ahora lo damos en un pen mucho más mucho más que tiene mucho más mucho más útil pero dices es que quiero ver por comunidades autónomas lo tienes es que quiero ver todos los datos de contacto lo tienes es que quiero ver por sectores esa ya no es una no me pongo la medalla por países por sectores si es artes escénicas si es artes visuales y una pregunta que no habéis hecho pero que la prefiero poner encima de la mesa llevando las cosas al extremo y que nunca va a ocurrir no hay porcentajes ni por países ni por sectores vale no hay equilibrio norte-sur ni hay si los 10 mejores proyectos plurianuales fueran de artes escénicas eslovenos se lo llevaba no es así no va a ocurrir nunca pero no decir no hay eso de unos para el norte otros para el sur unos para artes escénicas entiendo que luego sí que debe haber una cocina ahí sí que debe haber una cocina pero no hay es eso es concurrencia competitiva y son los evaluadores los evaluadores los que deciden ¿alguna pregunta? sí pero patrocinador patrocinaría uno de ellos tú dices yo el dinero que tengo que poner me lo da Coca-Cola o el norte de Castilla entonces ese dinero te va para ti si él quiere el norte de Castilla quiere entrar entraría en calidad de socio una cosa es que el dinero le cojas de él o que él mismo quiera jugar ese juego porque puede jugar ese juego puede ser un socio tiene persona jurídica un periódico o la fundación de Nestlé o perfectamente ahora tienes que diversificar bien yo tengo el dinero porque me lo da Nestlé o es que Nestlé quiere venir eso es una negociación que tenéis que hacer vosotros no he dicho que por ejemplo temas de terceros países que antes ese hecho que desapareció antes tenían un tope nosotros tenemos un proyecto de arte contemporáneo patio herreriano papapá museos vale y ese proyecto es europeo y no puede ser más que de una manera pero es que los que más saben del tema que nos interesa son argentinos o son keniatas perfectamente pueden venir y antes había un tope que era el 15% los gastos de estos países terceros no podían superar el 15% ahora ponen el 30% están transmitiendo un mensaje de que puede haber países terceros pero el proyecto tiene que ser europeo porque cuando vienen muchos proyectos México digo usted no es vuestra puerta la puerta es el la ECIT el tema de asuntos exteriores que da ayudas para proyectos en América tiene que ser europeo ahora puede venir argentinos peruanos pueden venir pero siempre en calidad de país tercero eso es que digo Maripaz les vais a colgar si no lo hablamos nosotros sí sí entonces recomendación para los de cero los otros ya sabéis mucho para los de cero yo leería la convocatoria de 2007-2013 la leería está colgada nuestra web que es el último programa la última convocatoria de la anterior batalla de nuevo que nos peleamos no toleramos que digáis que es un documento complicado no lo es puede ser aburrido eso sí pero que ni es un lenguaje jurídico ahí te dicen lo que acabo de decir yo pero mucho más claro qué queremos cuáles son las acciones bueno en la guía viene todo en la guía te vienen los criterios de evaluación qué se va a buscar la relevancia del proyecto el valor mediático la sostenibilidad se va a puntuar de 15 a 20 está todo hoy no he querido entrar en demasiadas disquisiciones porque quizás será un poco que ya me estoy pasando entonces eso yo leería la anterior y eso no te lleva más de una hora y media qué leería después lo que ha dicho ella después de la convocatoria de 2013 que son 80 páginas leería los proyectos seleccionados a ver qué va de qué va esto cuáles son pues hay de ópera de artes escénicas de artes visuales de la Junta de Castilla y León del Ayuntamiento de fundaciones de modernos antiguos de todo y luego leería en la Europa Creativa su programa de cultura y ahí ya tienes la visión global de esto no lleva de ninguna manera de ninguna manera más de tres horas y ya estás empapado y ahí dices pues sí pues no pues me mola o paso o no quiero hacerlo porque no me gusta pero digamos que esa sería un poco la trayectoria y ahí ya tenéis todo el overview y toda la visión global pero todo está súper especificado ¿los otros todos tienen que estar ya en el todo el mundo todo el mundo todo el mundo todos el PIC para todos para todos ya los fichan es una es una es una ficha policíaca y a partir de ahí ya puedes entrar en todos los programas europeos tú ya ese numerito tú le pones y ya dices voy al Erasmus voy ya puede perfectamente entrar todos los programas que atenden en la agencia ejecutiva educación cultura y audiovisual sí también también la red tú la puedes tener con 15 países y os llamáis la red europea de payasos ¿vale? y ya tenéis 15 países ¿vale? y esa cada uno tiene su figura legal en sus 15 o 20 o 30 países punto y llevan dos años o 200 años los nuevos los nuevos los que no tenéis dos años podéis creer una podéis creer una red pero ahí sí los participantes tienen que pertener todos a una red que esté constituida desde hace dos años y luego ya con esto termino el formulario el formulario yo os lo puedo decir mejor que nosotros ese formulario que es para retomar tu palabra el formulario es una foto de familia tú llegas y dices ¿quiénes somos? asociación cultural de Zamora hoy ha tocado Zamora ¿quién es su representante legal? Zutanito ¿quién es el que va a implementar el proyecto? puede ser Zutanito pero puede ser Menganita porque una cosa es el que firma los papeles legales y otro es el que lo va a hacer ¿cuál es? ¿qué habéis hecho durante los dos últimos? ¿cuál es vuestra NIF? ¿cuál es vuestra dirección postal? dirección electrónica ¿papá? ¿qué habéis hecho en los dos últimos años? no os pongáis estupendo os corta porque si os ponéis tiene un número de carácteres tope una vez que has hecho esta descripción de familia tú y el socio y el PIC y el que el PIC lo que va a hacer ahora es colgar toda esa información ¿qué queréis hacer? juntos queremos implementar el tema de los actores en los países concernidos porque hemos visto tal, tal ¿qué queréis? ¿qué medios vais a utilizar? ¿cuáles son los resultados? ¿cuál es vuestro calendario? y adjuntar ¿cuál es el presupuesto? lo estoy haciendo trivial es más complicado que esto pero básicamente es eso no os piden nada y si os pasáis de un exceso de concreción yo creo que os puede hasta perjudicar muy claro ¿cuál es el acrónimo de vuestro proyecto? Modul Dance Net Artist lo que sea pero una cosa es impactante y a partir de ahí vais dando por escasos online se os van abriendo pestañas y os digo en el momento que os pasáis os cortan como a mí me van a cortar porque me estoy pasando se acabó el siguiente perdón hay una pregunta sí, sí porque empezó a concluir el grupo desde que estoy trabajando que tengo la residencia que terminan para la residencia y todavía no tengo la capacidad ¿entrarían en el 30%? sí, sí perfectamente en el 30% ¿pero que eres a un mejor desde la residencia aquí? sí bueno, a no ser ¿pero qué quieres venir como tercer país o como española? pues sería española pero si tú dices es que el que más sabe de mi teatro es alguien de Argentina puede venir que tú eres española digamos a efectos de la comisión tu grupo es español está dado de alta está constituido en España pero si tu proyecto por lo que sea lo que acabo de decir quiere traer alguien de Argentina porque ese tiene el know-how y el que más sabe puede venir siempre que los gastos en los que incurra esta persona o este grupo que viene de Argentina no supere el 30% que es una cantidad que está ahí o sea, puedes jugar a las dos las dos así Gracias. 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 Empezamos mal, ¿eh? Bien, pues continuamos. Ahora, para hablarnos del subprograma media, tenemos a Jesús Hernández, que es director de la Oficina de Europa Creativa Media. Silencio, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, al fondo. Silencio. Yo empiezo ya, no se lo pierden. No se preocupen. Buenos días a todos. Continuamos la sesión con mejor tono, ¿no? De volumen va muy bien. Es la acústica de la sala. El último que cierre, por favor. El último, la última, eres tú, te ha tocado. Cierras ahí, eres un encanto. Gracias. Me toca hablar de media. Habéis aguantado como jabatos para la mañana con eso de la Europa Creativa y demás. Gracias. Vamos al grano. Mi nombre es Jesús Hernández y yo, como mi amigo y compañero Augusto, me dedico a ayudaros, a ayudar a los empresarios del sector audiovisual a llegar al programa media. El programa media lleva ni más ni menos que 23 años de vida. Y ahora que Augusto no me oye, realmente nosotros somos industria. No te manejamos el dinero. Industria, ha dicho. ¿Qué te pasa? ¿No tienes un problema tú, entonces? ¿El eco? El eco. Si hablo sin micro, estoy un poco de mal humor y elevo el tono, se me oye mejor así, quizá. No. ¿Tampoco? ¿Entonces hablaré con un poquito de voz de polvo? ¿Queréis una voz así? ¿Me hago de interesante? He dicho industria. No sé qué hacer con la acústica. Así es que oigo el eco yo. Bueno, nuestro director general, vuestro director general, quiere bajar a encontrarse con vosotros, aprovechar esta concentración de gestores culturales, de gente de la industria. Entonces, me han pedido amablemente, y yo lo asumo, que sea breve. Entonces, no voy a hacer lo que a gusto. Os voy a relajar. Voy a hablar de ¿cuántos hay empresarios de licenciatura visual en la sala? Bien. Tampoco es como cinco. ¿Gestores culturales que les interese mirar hacia media? Tendrán que ser todos los demás. Tendrán que ser todos los demás, si no, algo está fallando. ¿Quién conoce media en la sala? De verdad, por favor, me ayuda. Si levantáis la mano sin miedo. De acuerdo. El programa media, decía, lleva 23 años de vida. Y yo soy consultor. Yo soy consultor coste cero. Trabajo en una fundación cultural que se llamaba MediaDEX España. DEX porque era la oficina que hacía esta labor de consultoría desde el origen del programa. Ya no se va a llamar DEX porque ya hay un DEX, como se ha explicado Augusto, imagino, en el ministerio. Y yo llevaré a la oficina media España. Esa fundación la compone en el ICA, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es la autoridad nacional competente en materia de ayudas al cine y al audiovisual, en el ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, más concretamente, en la Secretaría de Estado. El ICA preside esta fundación y, además, la componen los productores a través de la patronal de FAPAE, que es una confederación, y a través de EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores. El cuarto patrono es el Gobierno valenciano. Fíjate qué curioso. Invitamos hace tiempo a los gobiernos regionales y los valencianos se animaron. ¿Qué supone eso para ellos? ¿Qué ventaja? Pues que yo hago un poquito más de cariño a la comunidad valenciana. Les miro un poco más, simplemente eso. Pero aquí en Castilla y León y con vosotros he estado haciendo muchas cosas. Algunos en la sala ya me conocéis. Como digo, el programa ya es veterano. Bueno, la foto del programa es, año 90, las autoridades políticas, los comisarios en Bruselas, deciden generar un instrumento financiero para ayudar a nuestro sector audiovisual a ser más competitivo, frente a gigante americano, que copa las ventanas de explotación con sus contenidos, en algunos casos de dudosa calidad, pero eso sí, toda su dinámica de distribución y de explotación, colonizando culturalmente grandes territorios. Entonces, políticamente, decíamos hacer algo que permita eso, generar un producto de calidad, un contenido de calidad y que ayudemos a empresas también ambiciosas a posicionarse. De manera que así nace el programa. En periodos de cinco años y a partir de ahora de siete, Media ha venido apoyando al sector independiente audiovisual. ¿Cómo lo ha venido haciendo? Primero, para conseguir esa competitividad de las industrias y de los contenidos, formando profesionales audiovisuales. Formación continua, he dicho, profesionales, es decir, de empresas o personas que ya están trabajando en el sector, que ya son activos económicamente y profesionalmente. No formación inicial, posgraduados, máster, esto que lo paguen los estados. Os ha hablado Augusto, supongo, de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad, que significa que la Comisión Europea diseña políticas de apoyo complementarias de las que se hagan a nivel nacional. No duplica y no sustituye. Desde esa subsidiariedad, media adición, vamos a formar profesionales. ¿Cuántos habláis inglés muy bien en la sala? No, no, no ríais. Cerca del bilingüismo. Es lo que necesitáis. Necesitáis primero el inglés como idioma de trabajo. Es esencial. Yo tengo este trabajo gracias a que hablo un regular inglés. Soy abogado de formación y yo he trabajado en el ICA, en el servicio jurídico. El inglés, como insisto, como herramienta de comunicación y de trabajo es esencial. Y somos europeos, no somos castellanos-eloneses, no somos españoles, no, no, somos europeos. Y eso es algo que tenemos que transmitirle a media. Digo esto porque los cursos de formación de media, que hay más de 70 en toda Europa, y os animo a visitar mi web, donde hay una guía de la formación, donde formarse en Europa, esos más de 60 cursos se imparten en inglés. Por lo tanto, imaginaos, yo he visto españoles sufriendo con un mal inglés en esos cursos. Cursos que son muy caros a nivel de matrícula, están en toda Europa, por lo tanto, tenéis que añadir la manutención, el vuelo, la estancia, una pasta. También os digo que la calidad y el impacto de esos cursos es enorme. Es centros de excelencia, es de lo mejor. No soy comercial, yo no vendo el programa, el programa está en Bruselas al que llegue. Lo que traemos aquí es un poco la realidad del programa. Y os animo, con la impidencia de vuestra edad, en función de vuestro momento profesional, a echarle un vistazo a la formación que media ofrece. Cursos impartidos en inglés, en cuatro áreas en concreto. Digo de la edad porque sí, porque normalmente la gente joven está en la que tiene que formarse, ¿no? Y hay gente más madura que también necesitaría formación. En nuestro sector audiovisual falta autocrítica. Y la verdad es que tenemos que ser mejores, ¿no? Los yankees son buenos, por eso se crea media y media forma. Bien, decía que son cuatro áreas en concreto. La primera, la novedosa, es el desarrollo de nuevas audiencias. Se os habló también esta mañana de eso. Hay una auténtica obsesión en Bruselas, y en concreto en el programa media, de educar a nuestro público joven en los valores que tienen los contenidos que vosotros productores en la sala desarrolláis y ponéis en el mercado. Educando, educar públicos, nuevas audiencias. ¿Qué valores tiene una producción europea independiente sobre el Vin Diesel o el hollywoodiense de turno? ¿Por qué se puede ver una película rumana o una película polaca? Eso se llama media literacy. Esa alfabetización en los medios. Y es un elemento que ahora va a ser muy tenido en cuenta en Bruselas a la hora de la concesión de las ayudas. He dicho obsesión. Están francamente obsesionados. De manera que si tanto en desarrollo, Roberto, que ahora hablaremos un poco de eso, como en festivales que se sirven en la región, introducimos esas acciones o esos elementos de educación, de alfabetización, en esos valores de los contenidos audiovisuales, avanzaremos bastante y tendremos más posibilidades de salir adelante con la ayuda. Decía, media literacy y alfabetización. Segunda línea es formar empresarios. ¿Hay algún artista en la sala? Bueno, el programa va dirigido a gestores. Bien, he visto cuatro. El programa va dirigido a empresarios, a gestores. Básicamente productores, distribuidores, exhibidores, centros de formación, otro tipo de operadores, personas jurídicas que tengan el perfil empresarial. Intentando elevar la voz por eso, no es que esté dubiéndome. Ahora, si os veo dormirse alguno, voy a dar una voz. Formación de empresarios. Y entonces, una línea de trabajo que tenemos en formación es el management y el marketing. Aspectos jurídicos y legales de nuestra actividad empresarial. Segundo campo. El tercero es la utilización de nuevas tecnologías en producción y distribución. El I+, D+, I, los nuevos escenarios digitales, el reto digital, básicamente. Ese es el tercer campo. Y el cuarto sería el desarrollo, la producción, la escritura de guión. Elementos todos ellos necesarios para los no iniciados en el sector. Explicaros que el desarrollo de proyectos es esencial porque es la fase de riesgo del productor audiovisual en la que no tiene financiación de esa idea, de ese concepto, de ese tratamiento, pero lo tiene que poner ya en marcha. Tiene que empezar a articularlo, a armarlo. Con guionistas, con distribuidores, posibles televisiones. Todo ese escenario es development, desarrollo. Y ahí el productor se le cruzan los ojos. O sea, está realmente acongojado porque no tiene pasta. Y nuestros productores, y perdonadme los que estéis en la sala, cada vez eran menos emprendedores. Hay poco emprendedor en el sector. Ha habido una inercia histórica de dependencia de la ayuda pública. Se nos ha educado en la filosofía de la ayuda. Y ahora estamos en un momento de transición y de cambio. Por supuesto que hay casos, y bastantes, afortunadamente en España, de emprendedores. Pero es algo que tenemos que tener claro. Esa fase de desarrollo es de inversión propia, es de un trabajo importante, sin saber si el producto que al final vamos a iniciar a rodar va a entrar en producción, lo vamos a llevar al mercado. No lo sabemos. Esa situación de miedo nos obliga al programa media a desarrollar ayudas al desarrollo. Por lo tanto, si yo formo profesionales, tengo que enseñarles cómo diseñar estrategias de desarrollo. Tenemos en la sala a Roberto Lozano, de Cerna Producciones, que es una productora local. Y Roberto y yo, además de amigos que lo somos, no lo voy a ocultar aquí en público, estamos trabajando en el ser para media desarrollo. Ahora os voy a explicar las ayudas al desarrollo rápidamente. Un puesto de serie de televisión, en los ojos de la guerra. Ya ha habido un largo sobre esa historia y ahora vamos a hacer una serie de televisión. Bueno, pues ese escenario de desarrollo, él lo está buscando la financiación con media, a nivel europeo, con ayudas regionales. Cuando se convoquen, importante, muy importante ese escenario regional. Es muy importante que los gobiernos regionales, como en vuestro caso, estás aquí y te toca representar al gobierno. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Patricio. No nos conocíamos, Patricio y yo. La responsabilidad de esta Junta, con su línea de ayudas, es ese impacto. Es generar productos de calidad, que viajen, que se muevan. Y es muy importante que sepáis que hay proyectos que se generan en Valladolid y que intentan llegar a Bruselas y que intentan circular por toda Europa. Ese es un aspecto importante del programa media. Lo que busca es eso, la circulación. Pero bueno, no me enrollo. Formación, he dicho las cuatro líneas de apoyo. Subvenciones a personas jurídicas. No hay formación a personas físicas, individuales. No me pidáis ayuda para formaros. No la tengo para vosotros. Os estoy armando un escenario de 70 cursos que, a precio de mercado, costarían el doble. Ya os he dicho que son caros, pero a pesar de eso, costarían el doble. O sea, que echarle un vistazo a eso y ya buscaremos fórmulas. Formación. Segundo escenario del programa media es el desarrollo. Ya he explicado el concepto, lo que es el desarrollo. Yo tengo ayudas a desarrollar el proyecto individual, single, que es donde vamos a ir con Cessna. Y tengo ayuda a listas de proyectos, lo que llamo es late funding, entre tres y cinco proyectos. Cuando hago proyectos me refiero a ficción, cine, televisión, audiovisual, perdón, animación, documental y multimedia. Hago un paréntesis. Cualquier duda que tengáis, interrumpidme. De verdad, porque no tengo guión. Si está... Sí, eso es. ¿Cómo la podemos ver como requite de personas... Empresa, en este... Cuidado. Hablé de formación, formación sobre personas jurídicas. Ahora ya he pasado a desarrollo. Aquí en desarrollo es ayuda a productores, a empresas. También personas jurídicas. Claro, pero... Pero, por ejemplo, aquí dice el grupo... Una empresa, una empresa de producción. Ella está preguntando quién puede pedir la vida. Por si no lo veis detrás, que creo que no veáis bien. Una empresa. Una productora visual. Esa es la que... Exacto, perdón. Productora visual es la que puede pedir. Sí. Genial, así me encanta, ¿eh? ¿Son también diferentes a la parte de los socios, por supuesto? Muy bien, claro. Muy bien. Por supuesto. Voy llegando, voy llegando a eso. Estamos en el desarrollo. Se nos critica al programa media, al que yo represento, que no diseño. Yo no tengo nada que ver con el diseño, pero me toca venderlo, me toca implantarlo en España. De hecho, yo no era comercial. Se le critica que se piden tantas cosas en fase de desarrollo que, joder, para eso ya entro en producción y no te pides dinero. Cuando te diga el dinero, además, que puedo conseguir, por ejemplo, para un largo, puedo conseguir solo hasta 50.000 euros. Solo. Con independencia del presupuesto de producción. Es una caspa. Sin embargo, es el valor de marca. El valor de marca que lo tiene. Es el logo de media que nos he puesto. Pero tenéis un PowerPoint que le dejo a nuestro hombre para que lo podáis utilizar. Ese valor de marca lo tiene. Decía que se os exigen tantas cosas que parece que no es desarrollo ya, si es casi producción. Sin embargo, es un ejercicio práctico el que queremos que hagáis. Desde la idea hasta la comercialización, pasando por todos los eslabones de la cadena. Y entre esos eslabones está la coproducción internacional, que es justo lo que tú has comentado. De hecho, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero entre los criterios de concesión de la ayuda hay 25 puntos automáticos. Hay 100 en selectivos, subjetivos y 25 automáticos. De estos 25 automáticos hay 5 puntos por coproductor internacional que participe en el proyecto. Ahí tenéis el dato. Evidentemente, lo que se busca es aquellas redes que os hablaba Augusto esta mañana. Yo lo llamo coproducción internacional en el campo audiovisual. Los otros 25 puntos serían 10 puntos si es una solicitud de un país de baja producción audiovisual. Que no es el caso de España. España es un gran, eso se ha dicho también. Junto con Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Desgraciadamente para vosotros, empresas, somos un grande. Y nos quieren tratar como grandes sin serlo. En la práctica ya no lo somos. Estamos sufriendo mucho, como sabéis. Pero somos todavía un grande. Por lo tanto, esos 10 puntos por país de baja producción no los tendríamos. Y luego habría otros 10 puntos si el proyecto que presentamos a desarrollo va dirigido a los jóvenes audiencias. Aquello del media literas y de las audiencias que os decía. 10 puntos. Que se entiende por joven audiencia de menos de 16 años. Y que es un proyecto orientado hacia el público joven. Cine familiar o animación, obviamente. Ese cine familiar que Disney solía hacer y que se hace tampoco nada en España o en Europa. Estamos con el drama, con la acción, el género, el terror. Cine familiar o, insisto, animación. Bueno, 25 automáticos y 100 selectivos que van en función sobre todo del guión. En esta ventana de desarrollo de proyecto individual de uno, prima el guión. Prima el proyecto sobre la empresa. No importa tanto el músculo financiero de la empresa, sino la calidad del proyecto que estamos representando. Y de tanto prima que el guión puede obtener hasta 50 puntos de esos 100 posibles. Veis el impacto. Veis la importancia que tiene en este caso la parte creativa, la parte artística, sobre la empresarial. Y el resto ya son 10, 20, 10, fundamentalmente orientados a sabiduridad. Si tenéis algún comentario, alguna duda, hacedmela. De verdad, yo encantado de charlar. Dime. Si hablas así ya es imposible. Si es independiente a... ¿Qué entenderías por eso? Por ejemplo, aquí sí. ¿Tres? Eso es arte visual. No es un contenido tradicional de los que yo apoyo. Eso es un elemento para una exposición, por ejemplo. Eso es una herramienta de la que os hablaba Augusto, de meter audiovisual en los proyectos cultura. No, en mi caso no. Yo hablo de largometrajes, o de series, o de TV movies, o de documentales de creación. Hablo de contenidos. Eso es. De realidad, mi entrada es tecnología, efectivamente puntera, pero es herramienta. Sigamos así. De verdad, plantearme cosas que vayan surgiendo, porque el tiempo nos vuela. Me quedan 15 minutos para esa una. Desarrollo, decía, de proyectos individuales y de listas. No tengo ayudas a la producción, importante. Y eso es lo que sentimos, Roberto, que no tenemos ayudas a la producción. La tienes que levantar en España. Tú tienes que levantar la financiación X de tu serie en España. Con derechos de antena, con ayudas públicas y con algún patrocinio que puedas encontrar. Insisto mucho en el ejemplo práctico, básicamente porque me sirve para explicaros el programa. No tengo ayudas a la producción. Especialmente por esa subsidiariedad. Que sean los gobiernos quienes diseñen sus sistemas de ayudas. Que sean sus ICA de turno los que dinamicen el sector. Y yo me lavo las manos. Paso, como tercera línea, a la distribución. Te hace gracia eso, ¿no? Claro, yo paso. Que se busque cada país la vida, ¿no? ¿Cuál es el primer país en Europa a nivel audiovisual ahora? ¿Cuál se os ocurre? Alemania. Cierto. Cierto. Ha desbancado a Francia. En ese papel de modelo francés y de suficiencia. El segundo, y siempre lo será, va a ser Reunido. Reunido siempre ha sido puerta falsa de intereses americanos en Europa. Bajo CIF europeo vienen el Star System y empresas americanas. UK, y luego el inglés y idioma comercial, por supuesto. Y luego estamos los italianos y los españoles dando unos bandazos. Aunque realmente el norte de Europa ahora está en un momento muy favorable. Porque trabajan muy bien en red. Los países bálticos y nórdicos. Y países como Dinamarca, tan pequeños, tienen unas cinematografías brutales. En fin, ese es un comentario que os hago para ver un poco el escenario en el que estamos. Yo no ayudo a la producción de productos audiovisuales. Sin embargo, todo el esfuerzo mayor, el del 60% del presupuesto de media, que no sé si lo ha comentado Augusto, son 800 millones, es el 56% de esa Europa creativa. De esos 1.460, el 57 debe ser 800 y pico. Eso es para media. Por eso se habla de la industria y del poder económico frente a cultura. Decía, de ese presupuesto, el 60% son ayudas a la distribución. El 60%. El 60% de esos 800 millones va a destacar ayudas a la distribución. Del tipo distribución cinematográfica en salas, Golem, Vértigo, las distribuidoras que conocéis de cine europeo, todas piden ayuda media para distribución en salas. Ayudas a programación televisiva, que es otra ventana posible que teníamos precisamente para el caso de la serie de CESNA, porque hemos optado por desarrollo, en un desarrollo de una estrategia más acorde a nuestra realidad financiera. Pero, sin embargo, hoy nos ayuda a programación televisiva para productores también, que tienen una cuantía importante. He dicho que en desarrollo podíamos obtener 50.000 euros para un largo, 60.000 para animación. En programación televisiva podemos luchar por 500.000 euros, que es mucho dinero. Y en algunos casos excepcionales, en función del presupuesto de producción, se puede llegar a un millón de euros, que es una de las novedades este año en el Nuevo Media. Perdonadme que no entre en detalle, lo importante es que nos conozcamos y cualquier cosa que necesitéis a partir de hoy, acudáis a mí. Pero insisto, hay algunos cambios y el más importante en cuanto a cuantía es este de un millón de euros en el Mundo Media, que es mucha pasta. Hablamos de ficción televisiva, en el caso de la programación televisiva. Solo ficción televisiva, ya sea unitaria o en series. Estamos hablando de los 60% de la distribución. En salas, en teles, en vídeo bajo demanda, el BOD. Conocéis el portal Filmin, Filmin, de descarga. Ese portal está apoyado por el programa media, es otro ejemplo. Y dentro de esa distribución, del 60% también incluimos festivales. Aquí tenemos un magnífico festival como Seminci, que históricamente tuvo la vida de media, pero el giro que ha ido ayudando el festival en cuanto a la programación, le ha alejado de la obra europea. Se ha ido a otras cinematografías de terceros países y ha incrementado la presencia nacional. Eso lo ha separado de la europeidad que media está pidiendo. Media, para apoyar festivales, pide un 70% de la programación de cine europeo, un 70% de todas las secciones que tiene. Por cierto, estaba aquí José Manuel Limeranz, con el que hemos trabajado muchos aspectos del ayuntamiento. 70%. De ese 70%, más del 50% no puede ser español. Obviamente España es Europa, pero no más del 90% de ese 70% debe ser español. Y luego tiene que haber representados un mínimo de 15 países media. Augusto se ha hablado de los países de Europa Creativa. En media somos 33. Los 28, más los países EFTA, más Suiza y Croacia, que han firmado acuerdos de cooperación. 33 países. A la vista del número de países que participan, ¿qué otra cosa tengo que deciros? Competitividad. Máxima competitividad. No sé si mi compañero lo ha comentado, pero es muy difícil conseguir estas ayudas. Algunos en la sala, no sé si tenéis la experiencia de haber sido rechazados, pero mi responsabilidad como consultor y persona que elabora dosieres con vosotros, soy muy realista. Y a ver las dificultades, yo sé que Augusto es muy entusiasta, él transmite siempre ilusión y ánimo para presentarse. Yo abro los ojos de mis clientes audiovisuales, es muy complicado. De manera que hagámoslo bien, sentémonos con tiempo y diseñemos las estrategias adecuadas. Por supuesto, una de ellas es la que comentaba nuestro compañero, la coproducción, redes, coproducción internacional, sí o sí. No digo que no se pueda sacar una ayuda al desarrollo de media en un proyecto que no sea coproducción internacional. Ha pasado, ya hay casos, pero tiene que ser algo muy excepcional y con una riqueza de guión o de historia que vuelva locos en Bruselas a los analistas que digan, ¡guau, qué historia más interesante! Tengo un caso en Pamplona de dos chicas en una microempresa que consiguieron una ayuda a medias del salón. O sea, que se puede dar. No es excluyente, pero en cualquier caso, la experiencia dice que debéis de trabajar en coproducción con otros socios. Si no conocéis empresas todavía, pues ánimo, venimos a los mercados, mercados, que es la última pata de distribución que iba a comentar. Después de festivales, a los que apoyamos, en España apoyamos a Segovia, la muestra de cine. ¿La conoces? ¿Has estado? ¿Has estado en la muestra? Acércate, pues acércate, lo tenéis aquí al lado, es decir, está en la región. Tenemos una ayuda a muestra de cine europeo de Segovia, tenemos Sevilla, 100% cine europeo, tenemos Gijón, el festival, y el Mecal en Barcelona. Cada vez tenemos menos, pero algunos van quedando, es complicado. Decía, mercados, animaos a moverse los mercados. Mercados es un elemento, como su nombre indica, de compra y venta de producto audiovisual que cada vez es más habitual que en los grandes festivales haya zona de mercado, para que las empresas que vais por la mañana o primeras horas de la tarde podáis reproducir vuestra vida de empresa, vuestra vida de despacho, y no perdáis el tiempo. Luego, a partir de la tarde, cero y la noche, ya participáis de la Fonda Roja y de la Moodle de los festivales. Pero por el día, a currar. Entonces, ahí tenemos unos ambrelas, unos paraguas de trabajo. El FAPRAE, la patronal, junto con el ICES, el ICA, montan ambrelas españoles, el Spanish Pavilion, en ciertos festivales, como puede ser Berlín ahora, que vamos a ver la semana que viene, hay una ambrela que se ha ofrecido a comunidades autónomas para compartir, pero que sepáis que Media también tiene su propio paraguas de empresas europeas, independientes, en el que os animo a participar. No es una política, una guerra de precios, no sé lo que cuesta FAPRAE, ni sé lo que cuesto yo, me da igual, los precios son similares de acreditación y más. Lo que yo doy, a diferencia de otros, es europeidad y son redes, contactos. Eso decía, si no conocéis empresa que haga TV movies en Dinamarca, seguro que alguno vais a conocer estando en el Media Umbrella. Esa es la idea, el networking, es algo que surge de manera espontánea, no existe teoría, es mover el, perdóname la expresión, mover el culo e ir conociendo gente y abrirse. De ahí la importancia del inglés. Distribución, decía, mercados, con eso acababa. ¿Os he explicado cómo funciona el programa? El programa funciona mediante convocatorias y todas se transmiten en una agencia ejecutiva en Bruselas. No sé cuánta gente trabaja en el subprograma Cultura, en el subprograma en media trabajan 70 personas. Como digo yo, Erasmus Boys and Girls con muchos idiomas, hablan tres y cuatro idiomas, con un cierto conocimiento del sector, limitado, digo lo de Erasmus con toda la mala intención para que los dosieres estén muy bien hechos porque no nos van a ayudar. Digo, con algún conocimiento o experiencia del sector, en este caso el audiovisual, y están con sede en Bruselas. Publicada la convocatoria, ya sea en el diario oficial de la Unión Europea o a través de las oficinas media, habrá siempre unos plazos límite de presentar la solicitud. Plazos que en algunos casos son dos o uno, lo que nos permite o permite a las empresas diseñar una estrategia y trabajar con las oficinas media. También lo ha citado él, hay una oficina media en Cataluña, Pairo Blasco y Andalucía. Las hay solo en esas regiones porque ya existían en el pasado. La política del gobierno español, en este caso la Secretaría de Estado de Cultura, ha sido de momento no abrir ese escenario a otras oficinas. Por lo tanto, yo me llamo España y estoy abierto a trabajar con Castilla y León lo que sea necesario. Pero en este caso, que sepáis que hay otras oficinas en esas comunidades autónomas. Nadie impide que acudáis a cualquiera de ellas. Esto es una red a vuestro servicio. A mí lo que justifica que lleve tantos años aquí es que me encanta el trabajo de consultoría, consultoría global estratégica, como digo yo. Me encanta me encontrar vuestra vida profesional y que yo puedo ayudaros. Yo trabajo en muchos casos en los que sin estar listo para media o ser elegible para media, sí, nos hacemos amiguetes y les voy llevando de la mano. Mira, es que buscaría un contacto en televisión española aquí en Madrid. Pues mira, llama a fulano, dile tal cosa. Busca un guionista, mira, aquí tienes a este tío que escribe fenomenal. Ese tipo de ayuda que la ofrezco generosamente y modestamente. Si fuera fácil hacer vuestro trabajo yo estaría ahí abajo hace muchos años y no es fácil. Estoy aquí, calentito, cuenta ajena y con todo lo que se descubro. Por eso todo mi respeto a hacer vuestro pero que os apoyéis un poco con mucho que yo pueda saber yo creo que del año 89 en el sector algo habrá aprendido sin ser nada especial algo y además que comparto desde ese punto de vista de servicio público. Pues bien, nos decía que la idea es que trabajemos juntos el dossier y adecuadamente, que definamos unas buenas estrategias que permitan que luego la solicitud sea evaluada adecuadamente y en esos 125 por ejemplo puntos máximos a obtener en desarrollo yo creo que el corte va a estar hacia 90 es un corte muy alto si no conseguimos 90 estamos fuera o en 89 estamos fuera en el pasado eran 100 dos puntos en el año pasado eran 100 dos puntos máximos a obtener el corte estuvo siempre en 80 yo tenía un director por ejemplo como Moncho Armendariz con 79 puntos fuera de media y la reproductora me decía pero bueno si es Moncho Armendariz ni qué Bruselas es Bruselas hace mucho frío en Bruselas tenemos que hacer un dossier adecuado estos Erasmus se les da igual si el laboro que el guión podía ser bueno pero si no tenía un coproductor o la estrategia de distribución era mala pues hay muchas cosas que tenemos que hablar y no en este poco tiempo lo importante y el acierto de esta jornada es que estamos arrancando con el nuevo programa Europa Creativa vamos a hacer una turné creo que lo ha explicado Augusto por muchas comunidades autónomas para ponernos cara para conocernos y ayudaros a crecer empresarialmente en los distintos ámbitos que Europa Creativa se ofrezca yo creo que eso es lo importante aquí voy a detenerme y estoy a vuestra situación si tienes alguna pregunta que hacer he corrido me voy a verte me lo temía me lo temía como te quiero eso es para el desarrollo ahí vas a desarrollo 28 de febrero 6 de junio yo te traduzco simultáneo claro gracias perdóname un segundo ya seguimos enseguida gracias no os he contado lo malo del programa pero hay una cosa muy mala que es lo que hace que el listón esté muy alto y es que las condiciones de admisión de la empresa de producción que pide la ayuda son dos tener un año mínimo de vida como empresa jurídica como escritura eso es fácil pero el segundo es la experiencia previa que comenta Alberto y es haber producido y distribuido una obra previa anteriormente unos dos años antes de pedir la ayuda esa es la dificultad ese es el listón y yo dije que sí en su inicio para que digo que sí también es que ha abierto el todo controlado porque tenía el verbo fácil es muy amigo mío pero vamos a que gracias sí es documentación jurídica que avale que esa aplicación está firma de contrato bastaría ¿vale? ¿qué te pagará esa firma de contrato ahora? ¿en este semestre? muy bien experiencia previa esa era tu pregunta ¿no? bueno muy bien pues sí complicado eso nunca se sabe nunca sabes mi consejo global es que lleguéis al guión el programa media después de 23 años de vida ya se lo conoce todo el mundo en Europa y los niveles de competitividad son enormes la experiencia me sigue diciendo que sin 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 excluir la posibilidad de un tratamiento 11 páginas decíamos 10 en el pasado media con 10 páginas le valía ahora a día de hoy noto que el guión es el que manda y añado más y te lo complico más guión en inglés porque el español es el domoficial como sabéis o 23 las lenguas oficiales pero dejémonos de gaitas estos chicos de media no se cortan un pelo si no les demostramos europeidad y esa internacionalidad van a tener menos analistas que lean español no digo que sean peores yo conozco algún analista en España son confidenciales esto no es como cuando el ICA publica la construcción de los comités de ayudas que todo el mundo lo sabe porque saben el BOE y todo el mundo les llama oye propiedad de la meta María nosotros no nosotros vamos por lo privado y encima le damos una pasta mis analistas que yo no sé quién son en general cobran 300 euros por informe emitido hasta se puede vivir de eso si aún los animáis y os manejáis tenéis un currículum interesante me lo dais y lo mando a Bruselas 300 napas por hacer un informe digo con esto volviendo a tu a tu duda y a tu a tu comentario del guión yo siempre recomiendo guión siempre como siempre recomiendo coproducción internacional por la misma razón pero por favor no son excluyentes se puede sacar un proyecto de coproducción solo nacional o de una sola empresa 100% y se puede llegar con un tratamiento porque no si le dejo un original hay una idea al hilo de lo que tú dices que ahora es nueva en media que es la innovación avísame cuando viene a tu director y yo me interrumpo es que no le veo estoy pendiente y no le veo la innovación es otra palabra muy de que suena tecnología pero estamos buscando innovación en modelos de financiación innovación en manera de trabajar en el co-working Bruselas está haciendo perdón la expresión otra vez perdóname pajas mentales con muchos conceptos que las tenéis en las convocatorias y de esto que significa bueno vamos a hacerlo juntos vamos a interpretarlo juntos innovación en la manera de financiar un proyecto bueno pues pues a lo mejor patrocinios sponsor el famoso crowdfunding del que se habla que a mi me gusta tan poco que da una imagen de tan micro tan micro tan pequeño tan pequeño que no me gusta nada pero bueno a lo mejor media quiero decidir como una posible fuente de financiación un crowdfunding probemos probemos estamos en un nuevo escenario si te decía ahora tenemos aquí un estudio de manera que ¿alguna otra preguntita en la sala? sí lo llamamos la resumisión puedes presentarte en una convocatoria aunque tenga dos deadline tú tienes que elegir uno de los dos la pregunta normal que hacen es si me presento el 28º y me rechazan el 6 de junio y puedo volver es no pero en otra convocatoria sí si en esta convocatoria nos rechazan y hablo en primera persona en el plural podemos ir a la del año que viene son siete años por delante y convocatorias anuales trabajemos juntos ¿no? se puede presentar pero claro el consejo es que haya cambios sustanciales de fondo si nos rechazaron porque fui con un tratamiento flojito y ya tengo una primera versión de guión vamos con guión si nos rechazaron porque no tenía cupo de estudio pero de repente tengo un polaco que esté interesado vamos allá muy bien pues ha sido un placer perdonadme la brevedad fruto un poco de las circunstancias pero yo soy tan loro o más que a gusto no me conocéis los que no me conocéis Alberto tenemos ya nuestro director dime sí la jornada práctica de la que se me ha hablado Marisa Marisa te lo hace Marisa te hace el PIC el famoso Participant Identification Code es un formulario online por dios hicimos una sesión en Madrid y os confieso que yo no la di yo no la di yo explicaros como sería un formulario me da vergüenza es una falta de respeto hacia vosotros también hay mucho de eso muy bien muchas gracias un aplauso gracias Gracias. Gracias. Está abierto. Gracias. En otra segunda tanda, pues, asociaciones, fundaciones, ayuntamientos de otro tamaño que puedan estar interesados también que su actividad se muestre ahí. Y dentro de, junto a la agenda, hemos hecho la dirección escultura.jcil.es. Podéis ver que hay un apartado para empresas. De manera que si alguien quiere anotarse de que su sector, o sea, lo que queremos es que si alguien viene a hacer un rodaje, sepa que aquí puede encontrar iluminadores o instalaciones o fotógrafos o lo que pueda ser. Entonces, es libre estar ahí y es, por supuesto, voluntario, o sea, que le interese. Lo que queremos es ir generando un sistema de dar visibilidad a todos los sectores. Sí, por favor. Bueno, nosotros estamos tomando los datos que teníamos. Es muy posible que todo eso lo vayamos haciendo, pero sí que os animo a que comprobéis porque no hay datos que han quedado anticuados o lo que sea. Entonces, lo que os digo, es decir, nosotros, todos los que han participado en convocatorias de las que hemos sacado el último año, pues ya los hemos incorporado. Pero, lo que os digo, es decir, que es un tema abierto, que creemos que está bien, pero también es decisión vuestra. O sea, es decir, qué datos queréis poner y eso. ¿Alguna duda más? Muy bien, pues entonces, como hemos hablado, yo creo que es una oportunidad de que os presentéis y de que el que quiera vamos a hacerlo muy ágil. Y también, supongo que muchos lo sabéis, pero los que queráis se puede comer aquí en el monasterio, que está bien y es muy módico. O sea, que es también, pues, el que quiera el primero, empezamos. ¿Quién quiere presentarse? Si no, terminamos rápido. Gracias. 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 Entonces, ¿quién sois? ¿Quién sois? ¿Dar un dato fácil de contacto? ¿La web o el nombre de... Vale. Y luego te diría, decir, qué podéis ofrecer, que yo creo que lo has dicho un poco, y si hay algo que necesitáis. Dicen, nos interesaría contactar con guionistas, o nos interesaría. Vale, pues ¿alguien? Bien, gracias. Siguiente. Gracias. 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 Si entráis tenemos un programa que se llama Artistea, donde yo creo que lo que has contado encaja bastante bien. Sacamos una convocatoria para Artistea, donde hay algo de dinero. O sea, lo que has contado encaja. Echar mojada lo que hay, hay vídeos de actividades, cosas que hemos hecho, echar mojada. Siguiente. Por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¿Algo a pedir? Os insisto. Gracias. 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 Siguiente. Gracias. 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 Perfecto. Vamos a arreglar lo de la paridad, que vamos muy mal. Gracias. 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 Bueno, perdón, perdón, yo creo que estamos presentando oportunidades, es decir, luego yo no tengo ningún inconveniente en que abramos un espacio de diálogo, de debate, de lo que queráis, pero yo creo, me parece que es una oportunidad importante que luego os podáis pedir la tarjeta o os podáis conocer más personas. Sí, por favor. Gracias. 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 Siguiente. Gracias. 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 Siguiente. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Más. Gracias. Gracias. Siguiente. Siguiente. Gracias. Gracias. ¿Más? Gracias. 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 ¿Alguno más? Gracias. 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 Perdonadme. Bueno, vamos a ver. Yo voy a... Quería terminar, y ya os digo, no es por cortar ningún tema de discusión, pero yo creo que empieza la gente a levantarse y creo que... Quería deciros alguna cosa. Las cosas son las siguientes. Desde nosotros, desde Cultura, se sacarán este año de nuevo ayudas para largometrajes, pilotos de televisión, y será una convocatoria parecida a la del año pasado, pero nuestra idea es sacarla antes. ¿De acuerdo? Tengamos más plazo todos. Entonces, el que no la conozca, que se mire la convocatoria, no os garantizo al 100% que sea igual, porque retocaremos algo, pero será bastante parecida. Y os digo, no penséis que es septiembre, porque si podemos será mayo. Entonces, hay... ¿Para pilotos de televisión? Para que podáis presentarlo, entendemos que nuestras ayudas, el año pasado, yo creo que la más grande era en 40 o 50 mil euros. O sea, que va para lo que da, pero entendemos que es importante. Sí. Yo creo que es bastante amplio. Lo que queremos... O sea, tiene que haber... No es una idea, porque pedimos un tangible, pero también está pensado para que sirva de trampolín para ir a una televisión para poder mostrar algo. ¿De acuerdo? O sea, es bastante amplio. Pero no es una idea. Pedimos facturas, pedimos tangibles. Sacaremos también a contenidos digitales. Entonces, las cosas que aquí habéis planteado, hay unas cosas, y ahí metíamos cosas para teléfonos móviles, sistemas de comercialización... Eso. Siguiente cosa. Lo que os decía, pensar un poco en la estructura que tenemos. Habláis hablado de artes escénicas. Nosotros tenemos dos cosas. Tenemos el programa Ares, que se oferta a... Hay que ser empresa, no son aficionados. Y Ares se oferta a las redes de teatro y a circuitos escénicos. Entonces, la gente se escribe, se inscribe, pone su espectáculo, pone su caché y entra en el sistema. Tenemos, por otro lado, el certamen regional de grupos de teatro aficionado. Es otro tema, cada uno que sea. Nosotros entendemos que nuestro papel tiene que estar a las cosas que tengan una dimensión de regional para arriba. ¿Qué hay que decir? Que si hay una cosa muy local, pues entendemos que eso es el ayuntamiento y la diputación de turno. Entonces, luego, dependen de nosotros, como os digo, ferias, festivales, circo, teatro, colaboramos con Seminci, colaboramos con Titirimundi, colaboramos con, yo creo, Magia. O sea, prácticamente con todo lo importante que se hace en la comunidad. Colaborar y decir que si alguien viene a quejarse de que no le han programado, se va por la puerta por la que ha entrado. Porque respetamos el trabajo de los programadores. No les metemos a nadie que ellos han decidido que no les interesa. Pero también que sepáis eso. Estamos también fácil, música. Colaboramos con Sonorama. Entonces, colaboramos con, yo creo, prácticamente con todos los festivales de cine. Apoyamos a nueve festivales de cine. Apoyamos al mercado FreeWire de animación. Seguro que me estoy olvidando un montón, pero digo. ¿Qué cosas nos interesan? ¿Qué cosas nos podéis presentar? Nos podéis presentar proyectos que redunden en beneficio, por ejemplo, lo que contaba antes Miguel Ángel, de los museos. Queremos llevar más gente a los museos. Entonces, si se hace una programación cultural muy económica, muy medida, eso nos puede interesar. Si nos hacéis un programa que tenga una dimensión regional, por ejemplo, un sistema que estén de acuerdo los ayuntamientos para hacer música en vivo en restaurantes y bares de las nueve capitales de provincia. Nos interesa. Si alguien se preocupa de generar los contactos y hacer una red y hacer una aplicación web para que eso funcione, nos interesa. Al decir que nos interesa es que cofinanciamos. No es que solo que me guste que exista. No, no, no. O sea, nuestro sello va con dinero. ¿Vale? Hay ayudas a artes escénicas también, a la gira. Y seguro que se me olvidan cosas, pero yo os digo, cosas que tengan sostenibilidad. O sea, que si eso lo paga la Junta y el día que la Junta se vaya se derrumba, no nos gusta. Que si tiene un componente que una cultura y turismo, que casi todo lo de cultura lo tiene, nos interesa. Estad atentos, por ejemplo, a decir, sabéis que estamos con un tema que es Quinto Centenario Santa Teresa, 2015. ¿Qué quiere decir? ¿2014 vamos a estar recibiendo propuestas para financiar relacionadas con Santa Teresa? Bien. O sea, presentarlas, no hay un plazo. O sea, hay una comisión nacional en la que estamos y estamos interesados en hoy propuestas. No sé, ¿alguna pregunta concreta? Decir si algo encaja o no encaja. ¿Alguna idea? O sea, yo os digo, si alguien dice, no, yo es que voy a hacer, perdonadme, eh, y dices, voy a hacer, eh, nos pueden interesar pilotos. Un experimento piloto. O sea, cuando os contaba lo de Cuellas, yo pensaba en Sequeros, en un pueblo de Salamanca y algo parecido. Que recibe, no de un pueblo, sino de cuatro o cinco, que gestionan un teatro local de la zona, que hacen actividades para los institutos, y se autosostienen económicamente. Eso nos interesa, porque esa actividad, en un sitio donde nosotros no llegamos, nos interesa ese tipo de actividades. Por ejemplo, organizamos todo un programa de exposiciones a la carta. Resulta que queréis algo que ruede por las bibliotecas y que lo vea medio millón de personas. Podemos hablar. No sé, se me olvidan, ya os digo mil cosas, pero era como daros una serie de flases de las cosas en las que estamos. Yo prefiero funcionar con convocatorias, porque me parece que es más limpio y que todo el mundo lo sabe, y el que quiera presenta, y el que quiera no, y hay una comisión de técnicos. Pero entendemos que hay ideas que no tienen todavía su sitio en convocatorias. Pero os insisto, dimensión regional. O sea, dices, si alguien me dice, no, yo es que quiero hacer una cosa para la Feria del Libro de Zamora. Pues te diré, habla con los organizadores de la Feria del Libro de Zamora. Pero si me dices, yo te presento un proyecto que potencia todas las ferias del libro que se hagan en la comunidad. Me interesa. Sí. ¿Perdón? Si encaja en convocatorias. Es decir, yo creo que lo más fácil es mandar un correo y decir, ¿esto encaja o no? Entonces, lo normal es que te derivemos si hay un sitio, pues esto lo lleva Patricio es el jefe del Servicio de Promoción Cultural. Lo que estamos hablando es mucho de promoción cultural. Pero otras cosas las lleva Fundación Siglo. Entonces, en función de lo que nos plantéis, lo derivamos a un sitio u otro. ¿De acuerdo? Y si dices, no, o sea, yo también no quiero haceros perder el tiempo ni que me lo hagáis perder a mí. Si tenéis un proyecto, yo lo que os pido es mandarme una cosa de dos folios. Si en dos folios la cosa no lo tenéis claro, o sea, se ve si está... Entonces, ¿qué cosas pedimos? Por ejemplo, decir, ¿esto quién lo financia? O sea, no es lo mismo que se pida a la Junta el 50% que el 10% que el 100%. Así de claro. Y por eso os decía, no somos mecenas. Nos gusta que haya mucha actividad, pero desde luego no podemos pagar toda la actividad que se hace. Entendemos que nosotros tienen que ser cosas lo que os digo, de un nivel. Creemos, y lo habéis puesto un poco de manifiesto, que hay un déficit de comercialización. Hay muy buena creación, tanto la que hace títeres, la que escribe, la que... Todos hacen cosas buenas, pero fallan la venta. Los de las productoras siempre estáis en la idea de distribución y es que si no te distribuyen, no te venden. No te ven. Entonces, nos interesan mucho iniciativas de distribución y comercialización. ¿Vale? Ese es otro ámbito que nos parece importante. No estamos muy interesados en más festivales. También os lo digo, porque continuamente surgen propuestas y entonces dices, bueno, yo quiero tener un festival bueno de circo y, perdonadme, no siete de circo. Me parece fenomenal que los haya, pero entendemos que el nuestro tiene que ser el más fuerte y los demás que sean un poco... O sea, es como decir, España tiene la selección nacional de fútbol y luego hay muchos equipos. No sé si el ejemplo es bueno o malo y soy muy poco futbolero, pero... ¿Alguna cuestión? Cuando hablas de distribución y comercialización, no hay mejor que mover los proyectos que los vamos llevando a distribución de teatro de los ayuntamientos, pero es muy difícil entrar en esos lugares que escuchen y que sepan cuál es un proyecto de los que se han llevado. Sí. tenemos un fin de desinformación con la reclusión, con el concepto, con el formato de los teatros... O sea, vamos a ver. Yo no sé si lo conoces o no. Nosotros tenemos circuitos escénicos. Es un proyecto. Tú te das de alta y creo que son 88 programadores de teatros de ciudades de tamaño pequeño eligen de ahí su programación y yo pago la mitad de ese proyecto. ¿Qué te quiero decir? Yo a ninguno de esos programadores le digo tienes que contratar a través... Sí. Sí. Pero eso es decir, nosotros no tenemos... O sea, no hay ningún teatro que sea titularidad de la Junta. Ninguno. No. No existe ni lo queremos. Ni lo queremos. Por lo que os digo, porque es... Entonces, nos interesan... Entonces, el que sea el propietario del teatro, que es el que tiene el programador, es el que decide lo que coge. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna cosa más? Porque los circuitos escénicos requieren una instalación que tenga unas condiciones. ¿Qué tal? Sí. Pero, hay un indicado virtual, o que esos podrían tener o que los que tienen un inicio, no podemos acceder a esa base de la de los altos, caché, no sabemos lo que nos quieren. Y a lo mejor esas personas se pueden adaptar a otros con los partos escépticos, con los partos escépticos, pueden entrar en la casa de productos, pero... Sí. Entonces, si tu caso es, dices, no tengo una instalación como esta, para eso es lo que os decía al principio, que en la agenda cultural hemos creado un sitio para que se inscriban las empresas culturales de la comunidad. De manera que tú dices, yo quiero contratar a una compañía de teatros y dices, no, yo te ofrezco este espectáculo de títulos o que tú tengas un listado con correos electrónicos y dices, oye, yo tengo un ayuntamiento, tengo estas condiciones, busco para organizar un festival de teatro de calle, busco para un festival y dices, pues por eso os digo que ahora creamos esa herramienta para que todo el que quiera se inscriba y eso es abierto tanto para inscribirse como para ti contratarlos. ¿De acuerdo? Pero también, os insisto, en fin, nuestra idea es que todo lo que está en Ares va a estar ahí también. Con lo que tienes a todos esos, más luego el que sea de la región y quiera estar. ¿De acuerdo? Más cosas. ¿Artistea? Sí, Artistea es un programa distinto nuestro, junta. Y entonces, en Artistea se han hecho, por ejemplo, va muy dirigido a crear públicos. Entonces, se hacían, por ejemplo, es una mezcla de vídeos, actuaciones, entonces, pues decir, que alguien pueda decir cómo se hace un cortometraje y nos lo han presentado, nos ha interesado y hemos encargado la producción de un vídeo cómo se hace un corto para chavales de instituto, cómo se hace un cómic, cómo se hace un poco de teatro. Entonces, si eso lo veis y decís, oye, echamos de menos, estas tres cosas podemos hacerlas. Pues contárnoslo. Hacemos una convocatoria. Pero estamos siempre abiertos a escuchar y a orientarnos. Es decir, si esto ya no mira, va a ser una convocatoria para tanto, pensamos que saldrá en torno a mayo o junio, está dependiente del boletín o de la página web o de lo que sea. Pero hay algo de eso ya. O sea, tenéis que ver lo que hay y qué es lo que falta. ¿Vale? Más cosas. Pues muchas gracias a todos. Buen fin de... Y eso. Gracias.